Este mensaje, el oprobio por la causa de la palabra, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 23 de diciembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias hermano Neville. Yo le dije al hermano Neville, ¿estás seguro que no tiene ni un poquito de acción esta mañana? Yo vine para orar por los enfermos. Había algunas personas reunidas en lo que nosotros, desde muy temprano el domingo en la mañana, con los que tengo que encontrarme, yo solo les pido que vengan a la iglesia. Yo siempre creo que es mejor orar por los enfermos en la iglesia, no sé. A mí me gusta la iglesia y venir aquí en donde la congregación, la gente, está aquí orando. Y allá atrás estaba una niñita, la niñita más hermosa, pues yo pienso que ella está sentada aquí en alguna parte ahora. Si las personas no se fueron a su casa. Oh, ya veo ahora. Y esa es la más hermosa pequeñita. Y ella está muy enferma. Y nosotros estábamos escuchando cuando oímos salir el mensaje en lenguas y la interpretación, y estábamos escuchando y pensamos que habíamos entendido que algo había sido dicho acerca de la niñita. Y estábamos esperando ver si el Señor dio un mensaje que iba a decir allí. Pero creo que la niñita ya está bien ahora y va a estar bien. Y así que... Y había una señora que había perdido su vista también. Y estábamos orando por ella. Y un hombre en una ambulancia allá afuera, un ministro, yo no creo que el hombre pesaba más de 35 libras o 40, simplemente, simplemente muy, muy. Y así que yo vine para orar por ellos. Y la razón que estaba un poco indeciso, o bastante, es porque un empaste se me había caído de mi diente. Y estoy silbando para mí mismo esta mañana por allí, por esa parte de mi diente, aquí enfrente. Y ahora me dicen que tienen que rebajarlos y ponerles coronas. Y así que... Simplemente la vejez entrando, esa es la única cosa que yo sé. Y tenía un empaste en ese, y como en la mitad de él, y cuando comienzo a hablar, uno lo puede sentir, el aire como que sale por allí. Ustedes saben lo que quiero decir, por entre sus labios, y como que lo hace a uno balbucear. En verdad, somos un pueblo privilegiado al estar vivos esta mañana y poder venir a la iglesia. Y en esta víspera de Navidad, esperando la celebración que ellos tienen. Lo cual, yo espero que yo... Hay muchos niños aquí esta mañana, así que simplemente me quedaré callado. ¿Ven? Y nosotros los adultos algunas veces hablamos cosas que los niños ni siquiera deberían oír. Ustedes saben. Pero yo creo que la iglesia tiene aquí un regalito para los niñitos después de un rato. Acabo de mirarlo ahí atrás. Oh, ustedes querrán quedarse después de la escuela dominical. Ustedes solo espérense, ven, porque yo, yo creo que tienen allá atrás unos regalos para repartirlos a los niñitos esta mañana. Y cuando yo... Ustedes, niñitos, recuerden, mientras que estamos haciendo esto, yo quiero aclarar esto, no es Santa Claus. Porque esa es una historia que algún día aprenderán que no existe nada de eso. Pero en cuanto a Jesucristo, es la verdad de todas las verdades. Ven ustedes, el Hijo de Dios. Y les estamos dando este regalito esta mañana porque les está dando a conocer que en una ocasión Dios le dio el regalo más grande que alguna vez pudiera haber sido dado a la raza humana, su Hijo. Y tenemos una manera muy pobre de expresarlo, y no hay nada que podamos dar que se compare a eso. Pero solo como mortales, el uno para el otro, hacemos eso. Miren, iba a esperar hasta el próximo domingo, y probablemente lo haré de todos modos, con respecto a algo que quería decir. Y algo ha sido... sido dado a conocer a nosotros, allá en casa, de una visión que debo seguir hasta el final. Y es como un... es como aparentemente ser algo difícil, pero nosotros nunca queremos pensar que lo que Dios dice es difícil. Sus cargas son ligeras. Y siendo que el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, vamos a tener un servicio aquí, que es justo antes de la víspera del Año Nuevo, si el Señor se complace con nosotros para tener este servicio, y queremos tener un servicio por la mañana, oración por los enfermos, y quizás un servicio bautismal. Luego yo pensé de anunciarlo a nuestros amigos para que ellos pudieran venir. Luego tendremos el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Y luego la gente que quiera quedarse para el Año Nuevo, entonces tenemos un... vamos a tener vigilia esta vez. Habrá varios ministros aquí que estarán hablando toda la noche del Año Nuevo hasta la medianoche. E invitamos a tales ministros para que vengan y hablen. Si es la voluntad del Señor, yo quiero ser uno de ellos que tenga algo que decir la noche del Año Nuevo. Y luego, el próximo domingo, pensé que yo traería una serie de cosas que han acontecido, que han acontecido. Mostrar cómo Dios está lidiando con su pueblo y traerlo directamente a un clímax aquí en la iglesia. Y muchos de ustedes se están preguntando acerca de este asunto de los impuestos sobre la renta por el cual hemos estado pasando. Si ha resuelto. Y así que yo quiero decirles cómo sucedió eso también. Y yo creo que será, para no tener que decírselos otra vez, el próximo domingo, así que yo solo me esperaré hasta el próximo domingo y trataré de hablarles esta mañana un poquito de la palabra. ¿Ven? Y el próximo domingo yo trataré, trataré si la voluntad del Señor, de decirles cómo sucedió todo y traerles cada una de las cosas que el Señor dijo y observarlo ir a dar exactamente a su lugar, ser colocado exactamente en su lugar. ¿Ven? Él no dice nada errado. Pero miren, una cosa que yo deseo decir esta mañana, que probablemente no la diré el próximo domingo, es concerniente a algo que sucedió ayer. Estaba un poco renuente en venir esta mañana porque realmente estoy un poco quebrantado. Así que no tengo, tengo muchas ganas, pero ya que estoy aquí, bueno, trataré de hacer lo mejor que pueda. Antenoche, tuve visita, el hermano y la hermana Safman, que conocemos aquí, uno de los síndicos de la iglesia y su esposa, vinieron a visitarnos a mi esposa y a mí. Y estábamos hablando de las próximas reuniones en Phoenix y sus alrededores, si es la voluntad del Señor. Y nos quedamos como hasta las diez y media, creo yo, y me fui a la cama como a las once. Y durante la noche, soñé un sueño. Y en este sueño, yo vi a alguien que se suponía que era mi padre. Un hombre muy enorme, solo representando en sentido figurado a mi padre. Yo vi a una mujer, no se parecía a mi madre, pero sin embargo se suponía que era mi madre. Y este hombre que se suponía que era como el padre, el esposo de esta mujer, la estaba maltratando cruelmente, tanto que él tenía un trozo de madera. Y ella levantaba así y la golpeaba con este trozo de madera y ella se tambaleaba y se caía. Y luego, y luego después de un rato, ella se volvía a levantar y él caminaba alrededor e intentaba golpearlo otra vez. Él la volvía a golpear y yo estaba parado a una distancia observándolo. Finalmente, me harté de eso. Y yo era mucho más pequeño que este hombre que se suponía que era mi padre. Así que, me le acerqué y le puse mi dedo en su cara. Yo dije, no la vuelva a golpear. Ven, y al hacerlo, algo comenzó a suceder. Mis brazos empezaron a pulsar. Yo obtuve unos grandes músculos fuertes. Yo nunca había visto tales músculos. Y yo solo tomé al hombre del cuello. Y yo le dije, no la vuelva a golpear. Si lo hace, tendrá que lidiar conmigo. Si usted la vuelve a golpear. Y el hombre me tuvo miedo. Y la dejó en paz. Desperté. Bueno, haya costado, dentro de un momento, por supuesto, la interpretación de eso vino. Esa era, por supuesto, la mujer, diciéndolo en sentido figurado, es la iglesia, la cual, algo así como la madre. El padre es la denominación sobre ella que domina la iglesia, como el esposo sobre la esposa. Y son estas denominaciones golpeando a esa iglesia. Y ni siquiera le permiten que se pare de esa manera. Simplemente, cada vez que ella trata de pararse o hacer algo, ellos, la gente allí, la denominación, la derriba. Y eso simplemente significa obtener unos músculos de fe aquí para continuar señalando con mi dedo allí. Y diciendo, tú tienes que lidiar conmigo. Ven, porque hay algunas personas allí que le pertenecen a Dios. Y eso estaba bien. Cerca, habíamos estado despiertos como dos horas, o tres, creo. Y mi hija, una de ellas, Rebeca, allá atrás, ella trabaja en el hospital metodista en Louisville. Es, oh, esa forma principiante de instrucción para enfermeras. Las del uniforme rayado, les dicen, o algo así. Y ella era, ella, ellos la llamaron para que fuera esa mañana, y eso fue lo que me despertó. No, y era temprano, y ella, con otra compañerita de escuela aquí, ellas, ellas trabajan allá juntas, y las iba a llevar allá, a Louisville, ellas tienen que estar allí a las diez. Y mi esposa estaba preguntándose por qué no podía entrar en la recámara. Yo la tenía cerrada con llave. Miren, yo he tenido muchas cosas que me han sucedido en mi vida, pero nunca he tenido algo así. Entré en un éxtasis. Yo no sé la interpretación. Yo nunca he tenido algo semejante en mi vida. Pero ante mí, aparentemente, yo me había dado cuenta de que era una visión, y yo estaba en la visión. Pero yo estaba hablando con mi hijo, José, el cual no estaba en el cuarto en ese momento. Pero de alguna manera, justo al momento que eso me tocó, yo estaba hablando con José. Y yo, yo miré hacia arriba, y como en la forma de una pirámide, estaban ante mí, había pequeños pajaritos, como de media pulgada. Ellos estaban en la parte de arriba, en las ramas, había ahora, ustedes, digamos, tres o cuatro. Luego, en la siguiente, la siguiente rama tenía quizás ocho o diez. Y en la parte de abajo tenía quince o veinte. Y ellos eran pequeños guerreros porque sus plumas estaban maltratadas. Y parecía que ellos estaban tratando de hablar conmigo, diciendo algo. Y yo estaba en el oeste, aparentemente cerca de Tucson, Arizona. Y los pájaros estaban mirando hacia el oeste. Y yo estaba escuchando atentamente. Estaban tratando de decir, parecía que ellos estaban tratando de decirme algo. Y ellos tenían pequeñas plumas, estaban todas maltratadas y cosas. Estaban bastante cicatrizadas por la batalla. Luego, de repente, un pájaro comenzó a tomar el lugar del otro, saltando de esta manera. Y los pajaritos se fueron velozmente, volando hacia el este. Y cuando lo hicieron, de eso vino un pájaro más grande, más como palomas con alas puntiagudas. Y ellas venían en una parvada, y velozmente, más veloces que lo que eran los pajaritos, volaron hacia el este. Y todavía en mí, las dos conciencias juntas, sabía que estaba parado allí, y sabía que estaba en alguna otra parte, ¿verdad? Y yo pensé, ahora, esta es una visión, y debo enterarme qué significa esto. Y tan pronto, como el segundo grupo de pájaros hubo pasado, miré hacia el oeste. Y parecía, como en la forma de una pirámide, como dos a cada lado, con uno en la parte de arriba, venían cinco de los ángeles más poderosos que yo haya visto en mi vida. Tal velocidad tan tremenda que yo nunca he visto, sus rostros erguidos y sus alas puntiagudas volando velozmente. Y el poder del Dios Todopoderoso me tocó de tal manera que me levantó completamente de la tierra, completamente fui levantado de la tierra. Yo podía oír a José hablando todavía, y el sonido, como cuando se rompe la barrera del sonido, como que, como que un gran rugido había salido muy allá en la distancia hacia el sur. Y cuando yo fui levantado, y había una velocidad tan tremenda de los ángeles, y yo, yo puedo verlos ahora mismo, ven, mientras, mientras venían así, en esa forma así, simplemente volando hacia mí. Miren, yo no estaba soñando, no. Yo estaba allí, tan despierto como lo estoy ahora, ven. Pero allí venía, y ellos eran tan tremendamente veloces, al grado que pensé, cuando fui levantado, yo oí esa explosión, como, o como un estruendo que salió, como una barrera del sonido. Y al hacerlo, yo pensé, bueno, esto debe significar que estoy a punto de morir, ven, en una explosión de algún tipo. Y yo solo, mientras pensaba en esas cosas, yo pensé, no, no sería eso. Porque si hubiera sido una explosión, hubiera alcanzado a José también. Porque allí está él todavía hablando, pensando que estoy allí. Yo puedo oírlo a él. No fue eso. Miren, todo esto es todavía en la visión. No era, ven, era en la visión. Y luego, de repente, mientras me daba cuenta, de que yo había estado, ellos estaban alrededor de mí. Yo no los podía ver, pero yo había sido metido a esta constelación de una pirámide de ellos, dentro de esta constelación de ángeles, de cinco. Y yo pensé, miren, el ángel de la muerte sería uno, cinco, sería gracia. Yo estaba pensando de eso. Yo pensé, oh, viene, viene con mi mensaje. Ese es mi segundo clímax. Están viniendo para traerme el mensaje de parte del Señor. Y yo grité con todas mis fuerzas, tan fuerte como podía, oh, Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando lo hice, eso solo se fue de mí. Yo, yo, yo no me he sentido muy bien desde entonces, ven. Yo estuve todo el día de ayer, me tuve que quedar en la casa, casi sintiéndome fuera de sí. No puedo lograr que mi mente se despeje. Y la gloria y el poder del Señor estaba todo entumecido cuando eso me dejó. Estaba tratando de frotar mis manos, y yo pensé, no puedo alcanzar a respirar bien. Y anduve caminando, y por el piso, y de un lado al otro. Yo pensé, ¿qué significa eso, Señor? ¿Qué significa eso? Luego me detuve, yo dije, Señor Dios, tu siervo es... Yo, yo simplemente no puedo entender. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Dale a conocer, Señor. Bueno, cuando la... No se los puedo explicar cuando digo el poder del Señor. No hay manera de explicar eso. No es lo que uno siente aquí y las bendiciones. Esas son las bendiciones del Señor. Esto es algo sagrado. Oh, hermanos, va más allá de cualquier cosa que un mortal pudiera alguna vez imaginarse, ven. Y eso, y eso me está molestando demasiado. Eso no. No es una bendición, es una molestia. Uno está turbado, ven. Eso es. Si ustedes tan solo pudieran, si yo tan solo pudiera encontrar alguna manera que pudiera decirle a la gente lo que fue eso, o lo que eso, cuál fue el sentir de eso. Eso no es como estar aquí sentado queriendo regocijarse. Es algo en que todo nervio, en uno solo, va más allá de un miedo. Va más allá de estar asustado. Es una reverencia santa de yo. No hay manera de explicarlo. Aún al grado que toda mi espalda, por toda mi espina dorsal, por todos mis dedos de arriba abajo en mis pies, y los dedos de mis pies, todo mi ser, estaba simplemente entumecido, ven. Simplemente como que si uno hubiera, uno hubiera salido del mundo a algún lugar. Y me estaba dejando gradualmente, y le dije al Señor, ¿me dejarás saber? No, oh Dios, creo que lo más cerca a eso que haya venido tan fuerte así otra vez, fue cuando yo estaba en Zurich, Suiza, en esa ocasión cuando me mostró esa águila alemana, observando ese jinete inglés pasando por África. Y él dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria. Y yo estaba aclamándole al Señor para que me ayudara. Y yo, yo quiero que me dé la interpretación, porque me preguntaba, si significaba, si significaba que yo iba a partir, que si iba a morir. Y si era así, yo no iba a decir a la familia nada al respecto. Si es mi tiempo de irme a casa, pues, yo solo me iré a casa. Eso es todo. Pero si, si eso es lo que significó, yo no quería decirle a la familia, no quería que yo supiera nada al respecto. Solo que suceda, y eso, eso sería todo. Yo dije, Señor, ayúdame, yo no quiero decirle a la familia, si, si tú vas, este es mi llamado a casa. Bueno, yo, yo estaré partiendo. ¿Ven ustedes? Yo dije, y ustedes saben, uno está, ustedes dicen, bueno, ¿por qué uno pensó de lo que usted dijo en la visión, lo que la visión dijo? Pero uno no puede pensar cosas como esas en ese momento. Ustedes, yo no puedo de todas maneras. Y yo pensé, yo simplemente estaba turbado, molesto, uno no sabe cómo pensar, uno no puede pensar. Yo dije, Padre celestial, si eso significó que, que una explosión me va a llevar, bueno, déjamelo saber ahora, para que yo no diga nada acerca de eso. Permite que tu gloria y poder vengan sobre mí otra vez, y me levanten de nuevo. O permite que tu gloria venga sobre mí, y luego, yo, yo sabré entonces, qué significó, qué significó eso, y para que yo lo guarde para sí. Y nada sucedió. Así que luego yo dije, entonces, Señor, se significó, que vas a enviar a tus mensajeros para mi comisión. Para mi comisión, entonces, permite que tu poder venga otra vez. Casi me sacó del cuarto. A pesar de que, yo, yo volví en sí con mi Biblia en mi mano, entonces, ven, y pidiéndole a Dios que me ayudara. Y cuando lo hice, Él, Él me mostró, algo en la Escritura relacionado directamente con eso allí mismo. Y yo pensé, ¿podría realmente ser eso? ¿Cómo haría eso? Y no, yo, yo no puedo explicar estas cosas, amigos. Vamos allá de cualquier cosa que yo sepa, ¿ven? Mi esposa es una mujer muy rara, una de las mejores en el mundo. Pero por un ratito, yo no dije nada al respecto, yo seguí adelante. Ella sabía que algo había sucedido. Así que, cuando yo le dije, ella dijo, tú sabes, Bill, yo te veo, y te oigo, en muchas de estas cosas. Dijo, tú sabes, que yo te creo con todo mi corazón. Dijo ella, dijo, pero eso realmente tenía algo. Eso parece como que solo me sacude. Esa explosión, y esa venida veloz de esos ángeles, de esa manera, cinco de ellos juntos, en una, una constelación de ellos, como algo parecido, parecido a esa pirámide que tenía aquí dibujada, ¿ven? Ellos parecían ser, primero parecían como un, a la distancia, ellos parecían ser como ese color de las palomas, y ellos venían, venían de este lado, y parecía que ellos eran, uno, dos, tres, cuatro, y luego uno exactamente en la parte superior, ¿ven? Completando cinco, y vinieron con tal velocidad, no hay nada, ni aviones de reacción, ni nada más que se pueda comparar con eso, y yo simplemente los puedo ver a ellos, y sus rostros como volteados de lado, esas alas inclinadas hacia atrás, bien formadas, y aquí venían haciendo, de esa manera, simplemente descendieron, y me metieron, en esta pirámide, de la constelación de ellos, yo me vi levantado, levantado de la tierra, yo pensé que quizás, oí muy allá a la distancia, ese rugido, boom, como un, un avión, cuando cruza la barrera del sonido, ustedes han oído eso suceder así, al igual que un rugido distante, yo pensé, puede que esto signifique ahora, ahora cuando esta visión me deje, que voy a morir, por una explosión, o algo, pensé, aquí estoy, estoy levantado, estoy, ellos, ellos están aquí, en algún lugar, estoy, estoy en esta, esta pirámide de ángeles aquí, pero yo, yo no sé, quizás el Señor, viene a llevarme a casa, luego oí a José allá, diciendo, papi, pensé, no, si así es, también se lo hubiera llevado a él, luego, algo dijo, tú, recuerden, estoy esperando, en espera, de un mensaje, que yo siempre, he esperado, con expectativa, algo, en la visión, el otro día, ustedes saben, como la que tuve aquí, no hace mucho, diciéndome, sobre lo que iba a suceder, como estaba predicando, desde el sol, en este lugar, y, y luego, él dijo, ahora recuerda, el segundo clímax, todavía, ha de venir, yo pensé, habrá un mensaje, recuerda, mi mensaje aquí, la apertura, de esa piedra de corona, en donde, esas siete voces, y sellos, que ni siquiera, están escritos, en la palabra de Dios, recuerdan, y me metieron, en esa pirámide, y, Johnny Jackson, si está usted aquí, ese sueño que usted me dio, no hace mucho, yo no lo contaré esta mañana, usted fue tan, Dios fue tan perfecto, y despénsenme, por no dar la interpretación, porque vi algo moviéndose, JT, la misma cosa, ven, y yo, yo, yo sabía eso, y la hermana Collins, exactamente lo mismo, ven, y seis de ellos, apuntando exactamente, a lo mismo, ven, y luego la visión, que les dije, a todos ustedes, hace años, acaba de suceder, el otro día, ven, que sucedería, y ahí está, todo, está allí mismo, es solo algo moviéndose, yo no sé lo que es, Dios, me ayude, es mi oración, oremos, Padre, celestial, nosotros somos, nosotros somos, nosotros somos, solo mortales, y aquí, estamos, esta mañana, y Señor, tú me has enviado, para guiar, a este pequeño rebaño, y esta iglesia, y he llegado, a mi fin, yo no sé, en cual dirección, que, de donde, va a venir, pero yo soy una, cosa, que tú dijiste, que harías, que todas las cosas, les ayuden a bien, a los que te aman, y que conforme, a tu propósito, son llamados, te ruego Dios, que tu gran mano, de misericordia, esté sobre nosotros, verdaderamente, sabemos, que tú eres Dios, y sabemos, que tú no eres, uno que vivió, en los días pasados, sino que tú, aún, vives hoy, tú siempre, fuiste Dios, tú siempre, serás Dios, tú fuiste Dios, antes del tiempo, y tú serás Dios, cuando no haya más tiempo, tú todavía, serás Dios, y nosotros, estamos en tus manos, Señor, solo somos barro, y tú eres, el moldeador, el alfarero, moldea nuestras vidas, Señor, de la manera, que rinda, el mejor servicio, para honrarte a ti, con sede de lo Padre, simplemente, estamos en tus manos, no teníamos, ninguna manera, para traernos, nosotros mismos aquí, ni tampoco sabemos, cómo saldremos aquí, el Señor, tú, nos das vida, y tú, lo has hecho, regresamos nuestras vidas a ti, y al hacerlo, tú nos has dado, a cambio, vida eterna, nuestra fe, nos infunde eso, en nuestro propio ser, y te amamos por esto, porque sabemos, que algún día, te veremos, y tú estarás, en tu gloria, y lo miraremos a él, y anhelamos, oír estas palabras, bien hecho, mi buen siervo, y fiel, entra, en los gozos del Señor, que ha sido preparado, preparados para ti, desde la fundación del mundo, hasta ese tiempo, oh Dios, cuando todos nos encontremos, guíanos, somos tus siervos, y pedimos perdón, por nuestros pecados, estas visiones poderosas, Señor, son demasiado, para tu siervo, yo no sé, qué hacer, yo, yo solo sé, que ellas vienen, y yo solo puedo decir, lo que he visto, y lo que fue dicho, y a veces, me da miedo, Señor, y yo, yo me pregunto, qué hacer, y luego, tomo la Biblia, y leo allí, cómo Isaías, debió haberse sentido, ese día en el templo, cuando él vio, estos ángeles, las alas, sobre sus pies, con razón, él clamó, ay de mí, porque mis ojos, han visto, la gloria del Señor, y fue en ese momento, que el profeta, clamó, después que él había sido, limpiado, en el templo, cuando el ángel, tomó, las tenazas, y cogió un carbón de fuego, y lo puso, sobre sus labios, después que él había confesado, que él era un hombre, de labios inmundos, y viviendo con, entre gente inmunda, sin embargo, él era un profeta, el ángel, cogió las tenazas, y puso el carbón de fuego, sobre sus labios, y lo limpió, y dijo, ahora ve, profetiza, Señor Dios, Isaías clamó, aquí estoy, Señor, envíame a mí, cuando él dijo, quien irá por nosotros, a esa generación, mala y adúltera, oh Dios, que se vuelva, a repetir, que vuelva, a venir, oh Señor, envía, el Espíritu Santo, con el fuego, limpiador, porque yo confieso, que soy, de labios inmundos, y moro, en esta tierra aquí, con gente, inmunda, y nosotros, somos inmundos, ante tus ojos, Señor, pero, envía, el poder limpiador, el Espíritu Santo, límpianos, Señor, limpia, a tu siervo, Señor, y luego, habla, Señor, tu siervo, está escuchando, estoy anhelando, oír esa voz, yo soy tuyo, úsame, Señor, como veas, conveniente, mientras me pongo, sobre tu altar, permite, que el Espíritu Santo, me limpie, Señor, y me unja, y me envíe, Señor, si tú quieres, que alguien vaya, si esta es la hora, y este es el tiempo, yo, yo no sé, Señor, yo, yo solo sé, que yo vi, esos ángeles, y tú sabes, que esas cosas, son exactamente la verdad, y yo te pido, Señor, hay de mí, así que, ayúdame, y ahora, bendice a esta gente, y estamos aquí hoy, justo antes, de la víspera, de este tiempo, de la celebración, del nacimiento, de nuestro Señor, te pedimos, que tú nos ayudes, y esta mañana, tu siervo, nuestro, hermano Neville, ha sentido, que quizás, sería un tiempo, que él solo, debía, descansar, unos cuantos momentos, y que quizás, yo debería hablar, y yo, yo pido, que tú me ayudes ahora, aquí están estos Señor, y todos nosotros, estamos necesitados de ti, así que pedimos ahora, que tú nos bendigas, y te haremos tu palabra, y meditamos, por un ratito, permite que tu Espíritu, venga sobre nosotros Señor, y límpianos, y avívanos, con el Espíritu Santo, con el mensaje, de Dios, fresco del altar, para sacudir, a un mundo moribundo, antes del acercamiento, del gran eterno Dios, porque lo pedimos, en el nombre de Jesús, su amado Hijo, y nuestro Salvador, Amén. Ahora, yo deseo, llamarle su atención, a una escritura aquí, y a unas cuantas notas, que tengo, aquí anotadas, y yo creo, que Doc, Billy, o uno de ellos, me dijo, que quieren despedir, un poquito más temprano, por causa de los niñitos, ellos tienen algunos regalos, para ellos, ustedes niñitos, que acaban de salir, de su escuela dominical, ustedes, ustedes solo quédense aquí, solo por un ratito, lo que nosotros digamos, de aquí, puede que sea un poquito profundo, para ustedes, pero ustedes, pero ustedes, solo quédense sentados, con mamá y papá, por unos cuantos minutos, yo les quiero hablar a ellos, miren, allí, en los salmos, el salmo 89, yo quiero leer, un versículo, o dos, del salmo 89, voy a tratar de leer, los versículos, 50, 51, y 52, del salmo, 89, ahora, pueden oír bien, todos ustedes, muy allá en la parte de atrás, muy bien, si pueden, levanten sus manos, así que yo, lo cual es la, están todos estos micrófonos, encendidos, está este mejor, o este, 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 aquí, estos dos en el lado, muy bien, miren, yo no sé, si van a grabar esto o no, solo es como un evento, inesperado, esta mañana, pero no se les olvide ahora, traigan a todos sus amigos, y yo, yo quiero, que se aseguren, casi, traten de asistir a la reunión, el próximo domingo, pronto tendrán, la iglesia terminada aquí, supongo, yo, yo regresaré, para entonces, para esto, predicar, esos siete sellos, y la voluntad de Dios, de aquí, de la escritura, en el libro de los salmos, el capítulo, ochenta y nueve, empezando, con el cincuenta y uno, escuchen atentamente, la lectura de la palabra ahora, Señor, acuérdate, del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos, que llevo, en mi seno, porque, tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos, han deshonrado, los pasos, de tu ungido, bendito, sea Jehová, para siempre, amén, y amén, a mí me gustaría, hablarles, por unos cuantos momentos, sobre, quiero que marquen, eso primero, y lean eso, una y otra vez, muy bien, quizás merezca, ser leído, otra vez ahora, escuchen atentamente, ven, Señor, acuérdate, del oprobio, de tus siervos, oprobio, de muchos pueblos, que llevo, en mi seno, porque, tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque, tus enemigos, han deshonrado, los pasos, de tu ungido, bendito, sea Jehová, para siempre, amén, y amén, estudienlo, detalladamente, como David lo habló, yo quiero usar, como un texto, es muy extraño, como texto de Navidad, otra vez, pero como prediqué, el domingo pasado, sobre, un texto extraño, si me olvida, cual fue ahora, fue la, como dice, la caída, la caída, del mundo, en pedazos, ahora, yo quiero usar, como texto, este domingo, el oprobio, por la causa, de la palabra, ahora, permítanme, repetirlo, otra vez, muy bien, el, el oprobio, por la causa, de la palabra, Dios, tiene, un tiempo, y una razón, para ese tiempo, para cumplir, todas sus obras, Dios, sabe exactamente, lo que, Él va a hacer, nosotros, no, nosotros, solo tenemos, que recibirlo, a medida, que Él, nos lo dé, pero Él sabe, y nada, va a salir mal, con lo que, Él, Él ha planeado hacer, todo, tiene que suceder, tiene que haber, algunas veces, cosas ásperas, y duras, solo, para sacar, la verdadera, y genuina, naturaleza, de la cosa, ustedes, ustedes saben, la lluvia, nace, en los cielos, tronando, zigzagueando, escabrosos, y con relámpagos, embistiendo, y si no tuviéramos lluvia, no viviríamos, pero, pero, ¿ven ustedes, lo que se requiere, para traer la lluvia, trono, relámpago, destellos, ira, y de allí, proviene la lluvia, una semilla, una semilla, debe morir, podrirse, corromperse, eder, y regresar, al polvo de la tierra, para traer, nueva vida, se requiere, el golpeteo, del oro, ser volteado, vez tras vez, de un lado, al otro, y ser golpeado, hasta que toda escoria, es sacada de él, no porque brilla, porque la pirita de hierro, lo que se conoce, como oro falso, brilla, como oro genuino, pero pongan ambos juntos, si ustedes los ponen, por separado, casi ni pueden diferenciarlos, pero pónganlos juntos, y pueden diferenciarlos, y el que lo golpea, siempre tiene que golpear, hasta que él, él ve su propia imagen, reflejada en el oro, y Dios, determina un tiempo, y tiene un propósito, para todo lo que él hace, no hay nada, que suceda, accidentalmente, para los que aman al Señor, y son llamados, conforme, a su llamamiento, somos predestinados, y todo, obra, perfectamente bien, para eso, porque él, no puede mentir, y él dijo, que eso era así, que todo, tiene su tiempo, su temporada, y tiene su manera, y Dios está detrás, de todo proceder, y algunas veces, ustedes piensan, que todo está yendo mal, depende de nosotros, esas cosas, son puestas sobre nosotros, las luchas, y las preguntas, está probando, para ver, cómo reaccionaremos, a una cierta acción, hace algún tiempo, allá, en Vermont, el hermano Fred, y yo, cruzamos, al lado de Nueva York, al otro lado, del lago, Champlain, y habíamos llegado, al lado, de Nueva York, y yo subí a la montaña, en donde esa, a la montaña, donde solía cazar, y allí recordé, cuando estaba perdido, y cómo Dios, me dio de regreso, solo por el Espíritu Santo, a través, de una tormenta, pues yo hubiera muerto, perecido, y también mi esposa, y Billy, allá, en un pequeño campamento, a millas de retirado, y me desvíe, y había solo un poquito de nieve, que tuvimos que atravesar, para llegar al campamento, temprano, en la primavera, y yo estaba parado allí, hablando al hermano Fred, y el Espíritu Santo dijo, ve a estar a solas, y yo me fui al bosque, un ratito, a un lugar, él me dijo, hay una trampa preparada, para ti, ten cuidado ahora, pero él no me dijo, ni cómo, ni qué, yo regresé, y le dije al hermano Fred, fui a la iglesia esa noche, en el auditorio, y se lo anuncié a la gente, y la próxima noche sucedió, y luego, al estar allí parado, cuando él me dijo, sobre unos escarnechadores, él dijo, están en tus manos, haz con ellos, cualquier cosa que digas, sucederá ahora mismo, ahí lo tienen, o alguien, irreverente, impío, y se estaban burlando, y mofando, de la reunión, un joven, y una joven, y él estaba tratando, de hacerle, el amor vulgarmente, a ella, en el edificio, y llamando la atención, a todos, mientras que yo estaba tratando, de predicar, y él empujaba su cabeza, hacia atrás, y se le subía, a su regazo, y le hacía su cabeza, hacia atrás, y la trataba de besar, y comportamos así, de esa manera, en la reunión, provocando la atención, y le pido, el santo dijo, miren, él está, ellos están en tus manos, ¿qué harás tú con ellos? Hubo un santo silencio, todos se quedaron sentados, tremendamente callados, y yo pensé, oh Dios, ¿qué debo hacer? Luego recordé, si no hubiera sido, por la advertencia, del Espíritu Santo, dos días antes, yo dije, yo los perdonaré, miren, eso es lo que, él quería que yo dijera, ven, porque, después de todo, yo, yo he sido culpable, quizás no de eso, pero culpable, y el que es culpable, de lo más mínimo, lo es de todos, así que yo dije, yo los perdono, y hay testigos, sentados aquí ahora, que estuvieron, allí, en ese momento, luego, el Espíritu Santo cayó, miren, ven ustedes, yo creo, que todas, estas cosas, tenían un significado, ¿qué harían, ustedes, con un poder, cómo actuarían, ven, al reaccionar, a una acción, algo que viene, como una acción, luego, cómo reaccionan, a esa acción, entienden, lo que quiero decir, qué harían ustedes, y quizás, todo esto, ha estado obrando, hasta llegar, a donde estamos ahora, yo no sé, yo simplemente, no puedo decir eso, pero siempre, ha habido, alguna manera, y recuerden eso, el oprobio, de, de la palabra, a, la palabra siempre, ha llevado, un oprobio, por todas las edades, la palabra, ungida, de Dios, siempre, ha sido deshonrada, y por esa razón, es tan difícil, para la gente, que no entiende, cómo aceptar, ese oprobio, ¿pueden recordar, a los discípulos, regresando, y regocijándose, porque comprendieron, que habían sido, tenidos por dignos, de soportar, el oprobio, de su nombre, él dijo, todos los que viven, piadosamente, en Cristo, padecerán persecución, el oprobio, de la palabra, ustedes siempre, tienen que soportar, este oprobio, con el fin, de darles la prueba, para ver, todo aquel, que viene a Cristo, primero, debe ser disciplinado, como un niño, para él, para el propósito, que Dios, lo ha ordenado, y recuerden, si tan solo, pueden permanecer, quietos, recuerden, si él, los ha llamado, para esto, no hay nada, que puede impedir, que suceda, no hay, suficientes, diablos, en el tormento, que impidan, que la palabra, de Dios, sea manifestada, ustedes, ustedes han nacido, para un propósito, y nadie, puede tomar el lugar, de ustedes, ustedes, pudieran tener imitadores, todo lo demás, pero ellos, nunca tomarán, el lugar, de ustedes, correcto, la palabra de Dios, triunfará, no puede fallar, no puede fallar, ahí es donde, todo cristiano, se debe parar, sabiendo eso, eso, y la lucha, surgirá, y pareciera, que de todos lados, a ustedes, pero recuerden, Dios, tiene un propósito, y todo, resultará bien, ahora, solo volvamos, a mencionar, algunos, de los acontecimientos, de la palabra, de Dios, siendo cumplida, y aquellos, que tuvieron la palabra, en su edad, yo, yo sentí, en el espíritu, no hace mucho, que alguien, me estaba criticando, pudiera haber sido, allá, en los países, a donde van las cintas, de siempre, estar refiriéndome, tanto, de volver, y tomar, los personajes bíblicos, sobre lo que estoy diciendo, bueno, yo hago eso, para un propósito, la Biblia dice, que estas cosas, están escritas, para que las podamos, examinar, y esa es de la única manera, sin una educación, es de la única manera, que yo puedo hacerlo, es referirme a eso, y decir, ustedes ven, en donde esta se coloca, que sucedió, por causa de ella, en donde esta, aconteció, ven, y luego ustedes mismos, se colocan allí, como yo, estaba predicando, no hace mucho, acerca del muchachito, allá en el barco, ustedes saben, y el anciano capitán, se estaba muriendo, él estaba enfermo, y él preguntó, si no había una Biblia, a bordo, y ellos hallaron, y ellos hallaron al muchachito, que tenía la Biblia, y él vino, y leyó, Isaías 53, 5, el herido, fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y él dijo, permite que él, permítame decirle, capitán, como mi madre, lo solía leer, dijo, aquí está de la manera, que ella lo escribió, el herido, fue por los pecados, de Willy, y él fue castigado, por causa de Willy Prude, y todas estas cosas, que él había hecho, fue por causa de Willy Prude, ese era su nombre, el anciano capitán, dijo, a mí me gusta eso, ¿podrías leer mi nombre en ello? Él dijo, trataré, y él dijo, él fue herido, por las rebeliones, de John Quartz, molido, por los pecados, de John Quartz, y por su llaga, John Quartz, fue sanado, él dijo, lo veo, y el Señor, lo sanó, ven, lea su nombre en ello, él fue herido, por las rebeliones, de William Branham, molido, por los pecados, de William Branham, él hizo eso por mí, y él hizo eso, por ustedes, lea su nombre, en eso, bueno, de esa manera, a mí me gusta, traer las escrituras, a mí, mi pueblo, es lo que él hizo, para alguien más, que le obedeció a él, lo que él hizo, para alguien más, que fue fiel a la causa, y lo que él hizo, para alguien más, que no fue fiel a la causa, luego ustedes, lean sus nombres en ello, si hubieran estado allí, ¿qué posición hubieran tomado? Y recuerden, ustedes tienen el privilegio hoy, de tomar el mismo tipo de postura, en el tiempo de Noé, referente al oprobio, de la palabra, cuando Dios le habló a él, Noé, hubo un oprobio, Noé vivió, en una edad científica, donde hubo logros científicos, que ellos, fueron capaces, de fabricar, era superior, a cualquier cosa, que nosotros, hemos fabricado, el día de hoy, ellos eran más listos, más inteligentes, su ciencia, era mucho más avanzada, que la de nosotros, y solo recuerden, él tuvo que soportar, el oprobio, de la palabra, que él predicó, por 120 años, en la presencia, de burladores, sus grandes, maneras científicas, les comprobaban a ellos, que no había lluvia, en los cielos, pero aún así, Noé, había oído, la palabra, del Señor, y era contraria, al concepto, que ellos tenían de ello, así que antes, que su vida, pudiera ser salva, él debía, confrontarlos, y llevar a lo propio, con que estos, burladores, lo infamaban, oh, no hay duda, que ellos debieron, haber sentido lástima, por el pobre, anciano predicador, ellos, no lo habían encerrado, o algo así, porque tal vez, no existían, muchos lugares, de ese tipo, en aquel día, él era inofensivo, él no iba, a lastimar a nadie, así que ellos, solo, lo dejaron en paz, que siga adelante, ese anciano, fanático, allá, en la ladera del monte, construyendo un barco, muy allá, donde no hay agua, bueno, pobre anciano, pero, y diciendo, de donde vas a obtener, tu agua, para hacer flotar, tu barco, Noé, va a descender, de los cielos, tonterías, nosotros podemos, apuntar, hacia la luna, y las estrellas, con el radar, o lo que sea, que ellos tenían, no hay lluvia, allá arriba, pero él dijo, Dios dijo, que iba a ponerla, allá arriba, ¿cómo va a ir a hacerlo? Eso es asunto de él, la única cosa, que debo hacer, es advertirles, para que salgan de aquí, es casi, lo mismo ahora, ¿de dónde va a venir el fuego? Hermano, es un poco más claro, hoy en día, que lo que fue, en el tiempo de Noé, nosotros ya vemos, en donde está, solo listo, para encender, eso es todo, la ciencia, ya tiene, no hay excusas, esta vez en absoluto, porque la ciencia, ya lo ha hallado, sí señor, así que ahora, nosotros nos damos cuenta, que era una cosa tremenda, así que ellos sentían lástima, por el pobre anciano, predicador, y solo, dejaron que siguiera, era una cosa extraña, tal vez para esa gente, de pensar, que un hombre, que su sopanía, sea inteligente, y creía, que Dios, el creador de los cielos, y la tierra, haría algo, o dijera algo, que él iba a hacer, que era contrario, a la manera de pensar, de ellos, a lo que tenían, quizás ustedes, no lo captaron, miren, fue, ellos pensaron, que podían comprobar, toda cosa natural, por medio de su ciencia, si ese, no es el tipo, de mundo, en el cual vivimos, hoy en día, un mundo, intelectual, educativo, lleno de ciencia, y cualquier cosa, que ellos, podían comprobar, que estaba errada, de Dios, ningún Dios, pudiera hablar, alguna cosa, que fuera, pudiera ser, científicamente comprobada, que no estuviera allí, miren, ellos tienen, la misma idea, hoy en día, si su doctor, dice, que tiene cáncer, usted tiene que morir, y la ciencia, comprueba, que usted tiene cáncer, y está, en una etapa avanzada, es ridículo, pensar, cualquier cosa diferente, porque usted, va a morir, eso es todo, la ciencia dice, que usted va a morir, ellos, lo han examinado a usted, y eso es todo, usted va a morir, y ellos piensan, que es locura, que uno trate de decir, que Dios, prometió hacerlo, ven, como fue, usted tiene que soportar, ese oprobio, ellos dicen, si el doctor, dice aquí, lo hemos examinado, y el cáncer, está avanzado, lo hemos abierto, está por todo su cuerpo, y por su corazón, por su pulmón, es por su hígado, y por todas partes, es imposible, así que ven ustedes, cuando uno dice, él va a vivir, de todos modos, ellos dicen, bueno, pobre hombre, déjenlo en paz, yo recuerdo la noche, Bill Hall, Bill Hall, el hermano Hall, allá en la iglesia de Milltown, muchos recuerdan el caso, y cuando ellos me llamaron, para que fuera, mi esposa, mi suegra, y yo fuimos allá, él se casó con una muchacha, que era hermana, creo yo, de George Cobb, él era el alcalde de la ciudad, o el juez aquí, ese era su cuñado, ellos lo trajeron aquí, para que muriera, el doctor en Milltown, el doctor en New Albany, diagnosticó su caso, como cáncer del hígado, así que yo fui allá, a ver a la señora Hall, y él había contraído, y Tericia, y estaba todo amarillo, y yo dije, bueno, supongo que él va a morir, y yo dije, ella dijo, hermano Bill, ¿habrá alguna manera de tener, que usted pueda, oír de Dios? Yo dije, yo no sé, hermano Hall, puedo orar, y yo oré, y regresé a casa, y el señor no me dijo nada, luego, yo regresé, el siguiente día, y volví a orar, y ella dijo, ¿conoce usted, a un buen doctor? Yo dije, bueno, nuestro doctor de la familia, es el doctor, Sam Adair, aquí, en Jeffersonville, él es, él es, él es, su padre fue nuestro doctor, de la familia, el joven Sam, y yo siempre hemos sido, íntimos amigos, y fuimos juntos a la escuela, más o menos al mismo tiempo, y fuimos criados juntos, siempre vamos a él, cuando algo anda mal, ella dijo, me pregunto, si él vendría, a ver a Bill Hall, su esposo, yo dije, le voy a preguntar, bueno, Sam me dijo, él dijo, Billy, si el doctor dijo, que él tenía cáncer, dijo, la única cosa, que puedo hacer, es enviarlo, a alguien, que es más capaz que yo, a un especialista, y tomaremos, las radiografías, y no nos someteremos, a más problemas, enviamos, a New Albany, y conseguimos, las radiografías, del doctor allá, lo llevamos a Louisville, y lo examinaron, se lo llevaron, en una ambulancia, y lo trajeron de vuelta, bueno, por supuesto, él no le decía, a la señora Hall, cuál era su problema, así que él me llamó, él dijo, él va a morir, dijo, su amigo predicador, dijo, el especialista Louisville, me acaba de llamar, y dijo, el diagnóstico, que los doctores dieron, en, allá en Milltown, y el doctor, de New Albany, dieron el tipo correcto, de diagnóstico, y dijo, es cáncer del hígado, y está avanzado, y Billy, no podemos, extirparle, al hombre, el hígado, y que él viva, dijo, él va a morir, y si él es un predicador, él debe estar preparado, yo dije, esa no es la pregunta, pero no pasa, como de los 55 años, así que él todavía, tiene bastante vida, en él para predicar, y yo dije, bueno, si él va a morir, eso lo concluye entonces, gracias, doctor Sam, y fui, y le llamé, a la señora Hall, y le dije, le dije, señora Hall, Sam dijo, que el diagnóstico, de allí, de Louisville, era el mismo, que el de New Albany, y Milltown, el hombre se está muriendo, el hermano Hall, va a morir, y él tiene cáncer, en el hígado, y está avanzado, y así que, ella comenzó a llorar, me di la vuelta, oré con él, y él estaba, tan fuera de sí, parece entonces, al grado, que él no sabía, que yo estaba en el cuarto, así que yo regresé, y mucha gente, venía a la casa, en aquellos días, no había nadie más, en el campo, no había sido contaminado, con tanta cosa, y la gente venía, de todas partes, yo quería descansar, un poco, así que entré, me levanté temprano, cerca de las dos y media, o las tres, el hermano Woods, todavía, no se había mudado, a vivir en esa calle, y yo miré, al camino, de entrada, y no había nadie, ahí afuera, así que cogí, mi sombrero viejo, y entré en el estudio, y cogí, mi rifle 22, y yo iba a salir, a cazar ardillas, hasta que dieran cerca, de las ocho, y luego recostarme, junto a un árbol, en algún lugar, y tomarme una siestecita, uno no podía tomar, en la casa, y yo cogí, mi sombrero, y empecé, a caminar por el cuarto, colgada en la pared, estaba una manzana, y era la, la manzana, más contaminada, estaba comida, por gusanos, y estaba nudosa, y estaba toda costrosa, y yo pensé, ¿para qué colgó, me da eso en la pared? Y yo me volví a fijar, y no estaba en la pared, estaba suspendida en el aire, yo me quité rápido, mi sombrero viejo, puse el rifle en la esquina, y caí de rodillas, y dije, señor, ¿qué quieres que tu siervo sepa? Allí venía bajando una, y bajó otra, hasta que había como cuatro, cinco manzanas, se me olvida ahora, cuántas eran, estaban allí colgadas, luego, una enorme manzana, hermosa, rayada, simplemente una manzana enorme, y de aspecto sano, bajó y se comió, todas esas otras manzanas, que parecían desperdicios, y él dijo, levántate, ponte de pie, dijo, ve, dile a Bill Hall, que no va a morir, él va a vivir, oh, yo corrí tan rápido como pude, y yo dije, señora Hall, yo tengo así, dice el señor, él va a vivir, y él me oyó, y él estaba tratando de llorar, y ya no podía hablar, yo regresé, y le llamé a Sam, y yo dije, Sam, nuestro, nuestro hermano va a vivir, él dijo, ¿cómo puede él vivir así? y yo dije, eso no me toca a mí averiguarlo, Dios así lo dijo, eso lo concluye, él está viviendo hoy, de eso hace, aproximadamente 10 años, muy fuerte, y saludable, su esposa murió desde entonces, él se volvió a casar, ¿cómo eso va a suceder? ¿Cómo a George Wright, y a muchos más de los que pudiéramos contar, que pudiéramos mencionar, ¿qué es eso? Es soportar el oprobio, ellos se ríen y se burlan, yo recuerdo, antes de la inundación de 1937, yo me paré allí, con la compañía de mudanzas, de Fall City, y les estaba diciendo, acerca de que iba a haber, 32 pies de agua, creo que eran, en la calle Spring, ellos se rieron de mí, dijeron, pobre Billy, supongo que él, ese muchacho, yo solo era un muchacho, en aquel entonces, él dijo, Billy es un buen muchacho, qué lástima que él, se haya enredado todo, yo no estaba enredado, yo había sido, bautizado dentro, no estaba enredado, yo simplemente estaba dentro, y eso sucedió, exactamente de esa manera, desde que he estado hablando, me fijé en la hermana Harry Wright, creo yo, sentada allá atrás, ella recuerda ese caso, sobre Bill Hall, muchos, ¿cuántos aquí presentes, esta mañana recuerdan el caso? Oh, qué cosa, seguro, hay muchos de ustedes, miren, ellos sienten lástima por nosotros, sienten lástima, por cualquier persona, que trata, de aferrarse a la palabra, en los días de los burladores, pero recuerden, el atrobio, debe venir, siempre ha sido de esa manera, ellos deben haber pensado, como ellos lo hicieron, en aquel entonces, que Dios, después de que alguna cosa, había sido comprobada, científicamente, y que Dios, no hablaría nada, que estuviera en contra, de la ciencia, bueno, eso es lo que lo hace a él, Dios, si él solo se hubiera dirigido, conforme a la ciencia, entonces, eso no sería, más que lo que el hombre, pudiera lograr, pero él es Dios, él es él, él es el creador, de la ciencia, él puede hacer, lo que él desea, ellos debieron haber pensado, pobre Noel, bueno, dejen al anciano en paz, él se está perdiendo, de toda la diversión, que estamos disfrutando, en estos días, así que solo déjenlo en paz, casi lo mismo hoy, pero miren, yo quiero decir, otra cosa aquí mismo, miramos al pasado, y admiramos su fe, pero me pregunto, si hubiéramos vivido, en aquel día, hubiéramos tomado, la misma posición, que Noel tomó, seríamos capaces, y estaríamos dispuestos, a soportar, a lo propio, que iba junto, con la verdad, cuando de todos los millones, que había en el mundo, en aquel entonces, solo, Noel, y su familia, fueron los que se mantuvieron, firmes por esa verdad, ¿han pensado en eso? Únicamente ese hombre, y sus tres hijos, y sus mueras, su esposa, fueron los únicos, que se mantuvieron firmes, por esa verdad, pero ellos tenían, así dice el Señor, nosotros miramos, hacia el pasado, y lo admiramos, pudiéramos pensar, en eso otra vez, tengo que darme prisa, por causa de los regalos, de los niños, Abraham, la misma palabra, Abraham, significa, padre de muchos, haciéndolo padre, de naciones, miren, Abraham, oyó la palabra de Dios, Abraham, Abraham, era un profeta, y él oyó, la palabra de Dios, y nosotros, admiramos, a Abraham, por aferrarse, a la palabra de Dios, como él, se separó, de sus parientes, cuán difícil, fue eso, para Abraham, él había sido, criado allí, vino de Babel, y estaba allí, en la tierra de Sinar, y de los, los caldeos, en la ciudad de Ur, en donde todos sus asociados, su gente, y aquellos, con los que él iba, a la iglesia, y todo, pero Dios le dijo, sepárate, oh hermanos, que cosa tan horrible, era eso, de dejar todo, lo que él más quería, todo lo que era real, para él, que él más quería, y yo le dijo, sepárate, y le dio una cosa, muy rara, tú vas a tener un bebé, por medio de tu esposa, y él tenía 75, y ella 65, le había cesado, y era costumbre, de las mujeres, en cuanto al orden, de las mujeres, de dar a luz a hijos, ya por años, y después de vivir con ella, desde que era una jovencita, porque ella era su media hermana, y luego, cómo pudiera ella, alguna vez, dar a luz, a ese niño, y se pudieran ahora, imaginar, a Abraham, yendo allá, con sus asociados, y diciendo, vamos a tener un bebé, Sar y John, se pudieran, imaginar eso, pues la gente decía, oh anciano, algo está mal con él, es un oprobio, pero Abraham, se aferró a eso, y cuando él tenía, 100 años de edad, él nunca dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, él todavía soportó, el oprobio, seguro, aferrándose a eso, se fijan, en la diferencia allí, Sara te ató, de darle a Abraham, o darle a Dios, mejor dicho, una poquita de ayuda, por ella misma, ella pensó, tú sabes que, es de otra manera, a lo que Dios prometió, mira, tú sabes, que yo soy una mujer anciana, pero Agar, es una mujer hermosa, a Abraham, no le importaría, casarse con ella también, así que, tú sabes, eso, eso le ayudará a Dios, eso, le ayudará a Dios, porque Agar, probablemente, solo tiene 20 años de edad, ella es mi criada, y sabes, que es lo que voy a hacer, yo se la daré, a mi esposo por mujer, porque la puligamia era legal, así que él dijo, yo se la daré, y ella tendrá un bebé, por medio de mi esposo, y luego yo tomaré el bebé, y ese será, el que Dios prometió, ven ustedes, siempre tratamos de hacer algo, no podemos esperar en él, tenemos que hacer algo, nosotros mismos, pudiera haber estado bien, ella pudiera haber sido bonita, pudiera mirarse muy bien, pero no era, conforme a la palabra, Dios le dijo a Abraham, que el bebé vendría, por medio de Sara, recuerda lo que dijo él, acerca de la manada pequeña, estas señales seguirán, a los que creen, como fue en los días de Noé, así será en la venida, del hijo del hombre, en los cuales pocas, tan solo ocho personas, fueron salvas, esas palabras no pueden fallar, así que, observemos nosotros mismos, atentamente, y quedémonos con la palabra, muy bien, ven, la gente, siempre, está tratando, de manufacturar algo, para tomar el lugar, de la voluntad, creativa, de Dios, ven ustedes, como he dicho, frecuentemente, y quizás ante la iglesia, antes, ustedes saben, uno no puede, pedirle a la oveja, ¿me manufacturarías, un poco de lana? no, ella no puede hacer eso, miren, una cabra, no puede manufacturar lana, porque su naturaleza, no se lo permite, no importa, cuánto trate uno, de pegarle lana, y oveja, a una cabra, no funcionará, la cabra, no puede, manufacturar lana, y una oveja, no manufactura pelo, pero ella tiene lana, por cuanto ella, es una oveja, eso es, de lo que ella consiste, ella no manufactura, nosotros, no debemos, manufacturar los frutos, del espíritu, debemos dar, el fruto del espíritu, el manzano, no manufactura manzanas, solo las da, porque es un manzano, y si tratamos, de manufacturar algo, yo ayudaré, a la causa, yo estudiaré, por diez años, en el seminario, yo aprenderé, esto, eso, o lo otro, y obtendré, mi licenciatura, en filosofía, y letras, y mi título de doctor, yo mismo, le ayudaré, al señor, no funcionará, Dios, por medio de la predestinación, llama, al que él quiere, él da el reino, al que él quiere dárselo, aprendimos eso, con Abucodonosor, aprendimos eso, de Jeremías, cuando Dios, le dijo eso, por medio, de la palabra del señor, que iba a haber un tiempo, en que Israel, iba a ser llevado, a Babilonia, por setenta años, allí apareció, otro profeta, ella le había dicho a él, dijo, miren, ustedes tendrán profetas, que se levantarán, y los tendrán allá, en Babilonia, que se levantarán, y soñadores, y profetas, que profetizarán, contrario, a esto, pero dirán a la gente, que no escuchen, a esas personas, y allí apareció, un hombre llamado, uno de los profetas, Ananías, y cuando Jeremías, estaba allí parado, con un yugo, sobre su cuello, ahí vino Ananías, y dijo, así dice Jehová, pasados dos años, todos los vasos del señor, miren, fundamentalmente, parecía muy bueno, Dios va a bendecir, a su pueblo, él va a traer de regreso, todo exactamente, en dos años, y la Biblia dijo, aún el profeta, Jeremías dijo, amén, amén, Ananías, que el señor, traiga tus palabras, a cumplimiento, pero pensemos, en algo, Ananías, ha habido profetas, antes de nosotros, y ellos profetizaron, en contra, de grandes naciones, de guerra, y demás, pero recuerda, el profeta, es conocido, después que su profecía, ha sido manifestada, ven, Ananías, Ananías, acercó, quitó el yugo, del cuello de Jeremías, ante todos los sacerdotes, y la congregación, quizás un millón y medio, de gente, y tomó ese yugo, que Dios había puesto, sobre el cuello de Jeremías, como una señal, y lo rompió en pedazos, y lo echó a sus pies, solo entusiasmado, y dijo, así, dice Jehová, en dos años, ellos regresarán, Jeremías, solo lo miró, era contrario a la palabra, así que solo se fue, y Dios dijo, regrésate, y dile, dijo yo, nunca le hablé, él solo estaba entusiasmado, él tomó su propia impresión, ven, él nunca esperó, hasta que él lo vio, y supo que no era él, sino que era Dios diciéndolo, que regresó todo entusiasmado, si, nosotros hallamos eso, por todo el país hoy, una de nuestras cintas, estaba siendo tocada recientemente, en una casa, en donde un grupo, de ministros, estaban allí mismo convencidos, e iban a venir, a ser bautizados, en el nombre de Jesucristo, y un hombre se levantó, en el cuarto, que habló en lenguas, y dijo, así dice el Señor, manténganse firmes, con lo que tienen, solo sigan, sigan avanzando, y yo los bendeciré, ellos dijeron, bueno, si el Señor dijo eso, creemos que es así, ven ustedes, no es examinado, con la palabra, se requiere, la palabra primero, ahí lo tienen ustedes, eso fue contrario, a la palabra, allí venía, Jeremías de regreso, ese profeta ungido, Dios le dijo, le dijo, yo sé que Ananias, rompió ese yugo de madera, de sobre tu cuello, que yo puse allí, pero yo voy a ser, uno de hierro, él dijo, todas estas naciones, que han descendido, a servir a Nobucodonosor, mi siervo, y él era un pagano, ven, e Israel, guardando, todos sus sacrificios, pero ellos no eran, ven, Dios hizo una promesa, que él bendeciría, pero esas bendiciones, son bajo condiciones, y uno tiene que cumplir, esas condiciones, para hacer que eso funcione, sentados un rato, con una dulce muchachita aquí, primero yo examiné, a fondo la historia de esa familia, para ver si había algo mal, Dios sanará, pero es bajo condiciones, ven, solo encontré una cosa, fue que la madre, tenía temor, que era malo tomar medicinas, yo dije, no piense eso hermana, saque eso de su mente, sigue adelante con la niña, dele la medicina, Dios dará eso a conocer, ven, miren, pero la cosa de eso, es enterarse, saber, y luego, si es así dice el Señor, está bien, ahora, nos damos cuenta aquí, de que esa gente, estaba tratando de manufacturar algo, Agar, y Sara, para ayudar, a Abraham, ayudar a Dios, para que su promesa se cumpliera, uno no puede hacer eso, no hay manera alguna, en lo absoluto, de hacerlo, es contrario a todo, la palabra de Dios, va a suceder de todos modos, ustedes si tienen que mantener firmes, con la palabra y decir, es de esta manera, y guardar la palabra, miren, observen, manufacturar algo, para que ocupe el lugar de su palabra, quizás también, los amigos de Abraham, si alguna vez nos fijamos, quizás los amigos de Abraham, vinieron y dijeron, bueno, padre de naciones, ¿cuántos niños tienes ahora? Siendo que él tenía 100 años, oye, padre de naciones, padre de muchos, ¿cuántos hijos tienes ahora? Burladores, miren, ¿qué no han visto el tiempo? ¿qué no lo hemos visto? cuando algunas veces, oramos por algo, y no sucedió, aquí está sentado un anciano, dicen ellos, él está ciego, él está sordo, él está mudo, él está enfermo, él ha hecho esto, vayan allá y sánenlo, ustedes sanadores divinos, nosotros lo creeremos, ¿se dan cuenta? ¿que es ese mismo diablo, que dijo, desciende de la cruz, y te creeremos, convierte estas piedras en pan, y yo lo creeré? ¿ven ese mismo diablo, que ató un trapo alrededor de los ojos, de nuestro señor, y lo golpeó en la cabeza con una vara, y dijo, mira, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó, y te creeremos, bueno, ustedes saben que él sabía a quién le pegó, él pudiera haber convertido esas piedras en pan, o él pudiera haber descendido de la cruz, ¿pero qué seríamos hoy, si él lo hubiera hecho? ¿ven? Ellos no conocen el programa de Dios, ustedes deben enterarse, de lo que Dios ha prometido, ahora, debo darme prisa, ahora, miren, ellos pudieran haber dicho, padre de naciones, que oímos hace 25 años decir, que tú ibas a tener un niño, por medio de Sara, y que de él iban a proceder, naciones de gente, ¿cómo cuántos niños tienes, en este momento, padre de naciones? ¿cómo es? Ellos no conocen el programa de Dios, ustedes deben enterarse, de lo que Dios ha prometido, ahora, debo darme prisa, ahora, miren, ellos pudieran haber dicho, padre de naciones, que oímos hace 25 años decir, que tú ibas a tener un niño, por medio de Sara, y que de él iban a proceder, naciones de gente, ¿cómo cuántos niños tienes, en este momento, padre de naciones? Ajá, ¿ven? Ese, es el mismo viejo espíritu, crítico, que critica, ¿qué hizo Abraham? Dijo, él no dudó, por incredulidad de la promesa, pues aquí tú oraste, por fulano de tal, y ellos no se recuperaron, eso no importa, si yo oro por 10 mil, esta noche, y 10 mil mueren, en la mañana, mañana en la noche, yo estaré ungiendo, a los enfermos, llorando por ellos, Dios, así lo dijo, eso no lo detiene, ni un poquito, Dios lo prometió, yo lo creo, sin duda, no importa aún, lo que ellos digan, pero ellos se burlarán, ese es el oprobio de la palabra, Abraham, se mantuvo firme, con la palabra de Dios, finalmente fue cumplida, oh hermanos, observen, la burla, por causa de la esterilidad, siendo burlado, y el oprobio, de la esterilidad, es primero, ellos tenían, ella tuvo que soportar, el oprobio, de ser estéril, por todos esos años, ella casi tenía 100 años de edad, ella tenía 90, pero la palabra de Dios, dijo que ella sería, una princesa, una madre de este niño, y ella y Abraham, eran estériles, los, los cuerpos de ambos, como muertos, pero aún así, ellos nunca dudaron, esa palabra, ni un poquito, pero ellos tuvieron, que soportar eso primero, y luego, aleluya, Dios cumplió, su palabra, en esa hora oscura, Isaac nació, y su semiente, es como las arenas del mar, o las estrellas del cielo, ven, Dios siempre, responde, a su palabra, sí, primero, la esterilidad, luego Isaac, Zacarías, y Elizabeth, de igual manera, ese anciano, y esa anciana, todavía, aferrándose, y cuando Zacarías, salió allá, y pude escribir, sobre su tablilla, dijo, un ángel, se encontró conmigo, y me dijo, que engendraría, un niño, por medio de Elizabeth, mi anciana esposa aquí, ya no puedo hablar, estoy mudo, estaré mudo, hasta el día, que el bebé nazca, pero vendrá un bebé, y será el profeta, del altísimo, él introducirá, la estrella de la mañana, él es un precursor, del Mesías, ¿cómo pudiera ser eso, alguna vez? Algunos dijeron, pobre anciano, oh, yo creo que le está, un poquito mal de la cabeza, ustedes saben, hay una cosita, pero miren, a la anciana Elizabeth allá, como de ochenta, y miren, y miren, miren a Zacarías, bien anciano, y tembloroso, y luego, que él va a decir, una cosa como esa, bueno, pobre anciano, pero él tenía, la palabra del Señor, tal oprobio al grado, que ella se recluyó, en casa, por varios días, pero ese quedó, con la palabra, oh hermanos, rehusando popularidad, rehusando, la opinión popular, rehusando, la elegancia, del día, y los estilos, y cosas de su día, ellos lo rehusaron, ellos rehusaron, caminar con la multitud, de incrédulos, ellos rehusaron, las cosas del mundo, ellos tuvieron, que hacerlo, para permanecer, con la palabra de Dios, ellos tuvieron, que hacerlo, así es, hoy en día, uno se separa, de todo, excepto, uno, y Dios, no es lo que, la iglesia hace, es lo que uno, hace con Dios, ven, es uno, como individuo, sí, pero miren, lo que Dios, le dio a él, cuando Jesús mismo vino, Zacarías, ya había partido, y Elizabeth también, pero cuando su hijo vino, en el desierto, con así dice el Señor, Jesús dijo, nunca ha habido un hombre, nacido de mujer, tan grande como él, amén, que ella sufrió, el aprobio, de esterilidad, ella se quedó, con la palabra, y dio a luz a tal hijo, como Sara de la antigüedad, como Abraham de la antigüedad, las parejas ancianas, se aferraron a ello, miren, la mayoría, de los que han nacido, como las arenas del mar, no hay una raza de gente, en el mundo, que sea tan numerosa, como los judíos, como las arenas del mar, o las estrellas del cielo, que sucedió, sucedió, en la minoría, un solo hijo, ahora ustedes ven, hacia donde voy, un hijo, eso es todo lo que se requirió, se requirió un hijo, para sacudir a las naciones, y señalar, hacia el Mesías, se requirió, un obediente, eso es correcto, Dios solo necesita un hombre, eso es todo lo que necesita, para tener una voz, en alguna parte, eso es todo lo que él quiere, tomar a un hombre, bajo su control, oh, como le agrada, él tomar a un hombre, él tuvo un Noé, en una ocasión, él tuvo un, él tuvo un Moisés, en una ocasión, él tuvo un, un Jeremías, él tuvo un Elías, él tuvo un Eliseo, él tuvo un Juan, él, él tiene, él tuvo un Sansón, mientras que él pueda tener, a un hombre, bajo su control, esa es su voz, él puede hablar, por medio de él, él puede condenar, al mundo, oh, hermanos, cuánta hambre, tiene él, y se esfuerza, por tener a un hombre, bajo su control, que yo pueda hablar, por medio de él, yo pueda dar, a conocer mi voz, aunque él tendrá, que soportar un oprobio, pero yo daré, a conocer mi voz, ven, oh, sí, primero, esterilidad, tuvieron que soportarlo, tuvieron que soportar, el oprobio de esterilidad, Sara tuvo que soportarlo, también, Zacarías, y Elizabeth, tuvieron que soportarlo, miren hoy en día, miren, voy a decir algo, miren hoy en día, a los hijos de la ramera, ella ha tomado naciones, bajo el dominio político, de la denominación, la ramera, y sus hijas, miren, qué generación, de denominaciones, surgió, y cuán pocos, son los justos, no se preocupen, quédense con la palabra, todo está bien, puede que ustedes sean burlados, llamados santos rodadores, ustedes pudieran ser llamados, de todo, cualquier tipo de nombre malo, pero quédense allí, es la palabra, el oprobio de la palabra, la cosa que ellos dirán, con respecto a ustedes, un joven, él pudiera estar aquí, esta mañana, él es un amigo mío, Jim Poo, el joven Jim, su, su familia, se le preguntó el otro día, bueno, él fue bautizado aquí, alguien le dijo a él, dijo, si tú ibas a ser bautizado en una iglesia, ¿por qué no te conseguiste una gran iglesia alguna? Ven, pero él vio la luz, eso fue todo, ven, más son los hijos, de la injusta, que los de la justa, sí, muy bien, cuán pocos, son, los de la justa, miren que puñadito fueron, en el día de Noé, ven, miren los que fueron, en los días de Sodoma, ven, cuán pocos, son los justos, cuantos hijos, tienen la ramera, ella simplemente, da luz, hijos de cualquier manera, pero todos ellos, son hijos bastardos, la ramera, da luz, una ramera, la perra, da luz, una perra, y el Cristo, da luz al ungido, la Biblia, da luz al justo, así que tenemos, que soportar el pensamiento, de ser un grupito, qué cosa tan grata, es esa, miren a la gran iglesia, de Éfeso, sólo había doce, en ella, sí, miren que grupo, tenemos hoy, comparado al de Éfeso, entre ellos, sí, sólo hubo, ocho almas, en los días de Noé, sólo hubo cinco, en los días de Lot, no, cuatro, Lot y su esposa, sus dos hijas, y ella se convirtió, en una estatua, de piedra, después que ella salió, por mirar atrás, realmente salieron tres, en ese día, y Jesús dijo, como fue, en aquellos días, nos conviene, observar, y ser cuidadosos, cuán pocos, son los justos, pero como siempre, los burladores, deben deshonrar, la esteril, soportar, el oprobio, de la esterilidad, primero, qué cosa, simplemente, tengo que darme prisa, yo soy, yo no, quiero lograr, ayudar a estos niños, solo, solo ténganme un poquito, de paciencia, ven, los hombres, son iguales, como siempre, ahora, quiero decir, algo, otra vez, y yo quiero, que ustedes, y yo no sé, si se está grabando, o no, pero si se está grabando, quiero que me escuchen, ustedes en la cinta, que no se les pase, por alto, pero estudienlo, el hombre ahora, es como siempre, ha sido, él está alabando a Dios, por lo que él ha hecho, esperando con expectativa, lo que él hará, e ignorando, lo que él ha hecho, y está haciendo, él alaba a Dios, por lo que él ha hecho, él espera con expectativa, lo que él hará, pero él ignora, lo que Dios está haciendo, y ahí, a él se le pasa por alto, toda la cosa, espero que ellos lo capten, ¿ven?, ignorando, lo que él está haciendo, él sabe, lo que él ha hecho, y él sabe, la promesa, de lo que él hará, pero él falla, en ver, lo que él está haciendo, oh, ustedes, pentecostales, si ustedes, no son el ejemplo, de eso, ustedes están esperando, con expectativa, que algo suceda, como siempre, sucedió delante de ustedes, y ustedes no lo saben, cuántas veces, quiso él juntarlos, como la gallina, junta sus polluelos, pero no quisieron, ustedes pensaron, más de sus tradiciones, y denominaciones, que lo que pensaron, de su palabra, y su espíritu, sí, qué oprobio para María, mientras terminamos, qué oprobio para María, y José, por causa de su palabra, es el tiempo de Navidad, estaba planeando, quedarme en eso, un poquito, pero ustedes, oyeran mucho de eso, en la radio, y entre los pastores, y los demás, qué oprobio para María, y José, al aferrarse, a la palabra, de promesa de Dios, recuerden ahora, y la burla, esa ceja fruncida, cuando ellos vieron, a la pequeña María pasar, viendo a José, tú te estás casando, con una prostituta, ven, y recuerden, hermano, Heroduterio, era muerte en aquellos días, ahora, tú impide, que la maten a ella, ella va a ser madre, por ti, y pero recuerden, todo el tiempo, Dios, estaba lidiando, con ellos, y era conforme, a la palabra, y ellos no lo sabían, ven, una virgen, dará a luz un hijo, José sabía eso, María sabía eso, porque, después que la palabra, fue escrita, había un ángel, hablando con ellos, vindicando, o manifestando, la palabra misma, que había sido escrita, que iba a suceder, no sueñen ahora, piensen, el Espíritu Santo, descendió a la tierra, nunca le habló, a toda la congregación, él les habló a ellos, José miró, y antes de que el ángel, lo hubo visitado, él dijo, bueno, mira, yo la amo a ella, pero yo soy un hombre justo, yo no puedo casarme, con una mujer como esa, y el ángel del Señor, le apareció a él, en un sueño, y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, oh hermanos, que consuelo, ven, y María, en su camino al pozo, la virgencita, como de 17 años, 18, casándose con un hombre, que había estado casado antes, y tenía cuatro hijos, un anciano, y ella era, ella lo amaba a él, y no sabía por qué, y él amaba a ella, y no sabía por qué, y aquí estaban ellos, viniendo, yendo al pozo, para traer agua, y venían estudiando, sobre las cosas que ella, ella estaba pensando, en las escrituras, sin duda, y luego, una luz destelló, ante ella, cuando esa luz destelló, allí estaba un ángel, me pregunto, cómo se sintió, la pequeña María, han pensado en eso, alguna vez me pregunto, si se sintió, tan asustada, como yo me sentí ayer, salve María, salve, significa alto, pon atención, a lo que te voy a decir, bendita tú, entre las mujeres, porque tú hallaste, gracia delante de Dios, y vas a dar a luz, un hijo, sin conocer varón, pero tú, vas a tener un hijo, y tu prima, Elizabeth, ya anciana, también, ella también ha concebido, y va a dar a luz un hijo, y estas señales, eran hechas, ella dijo, cómo será esto, sabiendo, viendo que yo no conozco varón, él dijo, el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, el santo ser que nacerá, será llamado el hijo de Dios, dejen que los burladores, digan lo que quieran, ella lo sabía, ella sabía, que sería, porque Dios, así lo dijo, ahora, cómo se habría, ella sentido, aquel día, de la dedicación, o al venir, para la circuncisión, del bebé, cuando ella, iba allí, caminando, con este pequeño bebé, en sus brazos así, y todas las mujeres, guardando las distancias, todas con sus bordados finos, para dedicar a sus bebés, y para que fueran circuncidados, y casi todas ellas, tirando de un cordero, pero ella traía, dos palomas, para la limpieza, de su propia purificación, el pequeño bebé, envuelto en pañales, hechos del yugo, de la parte de atrás, del cuello de un buey, un yugo, la envoltura del lomo, de un buey, de eso fueron los pañales, en el pesebre, no tenía nada para él, eran demasiado pobres, y ahí estaba ella parada, sin duda, todas las mujeres, guardaban las distancias, de la virgencita, decían, ven ustedes, ella tiene un hijo ilegítimo, vean como Dios, hace cosas, con apariencias tan radicales, oh hermanos, él simplemente, lo esconde, de los ojos de Satanás, que inmundo, que sucio, adulterio, eso es lo que ella es, ella es una adultera, eso no detuvo, ese latido, en el pequeño corazón, de María, ellas guardaban, las distancias de él, ellos todavía, están haciendo, la misma cosa, le llaman a él, ahora un santo rodador, o fanático, o algo así, María sabía, de quien era ese bebé, ella solo siguió, del antival, pero, que no se habrían fijado, en lo que se le había prometido, a Simeón, sentado ya en el cuarto, él andaba profetizando, él dijo, el Señor, se me apareció, y dijo, yo no veré la muerte, y él tenía, ochenta y tantos años, para entonces, yo no veré la muerte, antes que yo vea, su salvación, oh Simeón, hijo, tú eres ya un anciano, el anciano, tiene algo mal, en su cabeza, ustedes saben, él está un poquito, solo déjenlo en paz, él es inofensivo, él no le da daño, a nadie, pero Simeón, tenía la palabra del Señor, dijo, vi al Espíritu de Dios, descender sobre mí, yo me puse de pie, y lo miré a él, él me dijo, Simeón, tú has sido un hombre justo, y tú no vas a, yo te voy a hacer un testimonio, allá, ajá, eso es todo, para qué vas a hacer eso, señor, ese es asunto mío, mi opinión es, para que él de seguro, les derrame ascuas de fuego, en aquel día, ustedes tuvieron un testigo, ¿por qué no lo escucharon? Allí está la anciana, Ana, ciega, está en el templo orando, el Señor le reveló a ella, Simeón tiene razón, amén, ella no podía distinguir, la luz del día, de la oscuridad, pero podía ver más lejos, que mucha gente hoy en día, que tiene buenos ojos, ella vio en el Espíritu, que el Mesías Benideo, estaba a la mano, el Espíritu moviéndose en su corazón, ven que iglesia tan pequeñita, estaba allí, Zacarías, Elizabeth, María, Juan, Ana, y Simeón, seis, de los millones, como en los días de Noé, seis de ellos, Dios lidió con cada uno de ellos, estaban todos en armonía, todos ellos se reunieron, amén, allí el anciano Simeón, allí venía entrando el pequeño bebé, él nunca había oído nada al respecto, allí está el bebé, y luego Simeón estaba sentado en su cuarto, y el Espíritu cayó sobre él, y dijo, sal Simeón, allí iba él caminando, sin saber a dónde iba, como Abraham, él estaba buscando algo, él no sabía en dónde estaba, pero él siguió caminando, después de un rato, se detuvo, y el Espíritu Santo debió haberle dicho, allí está él, él extendió sus brazos, y de los brazos de María, tomó al bebé en sus brazos, miró hacia arriba, y dijo, Señor, permite que tu siervo, se despida de esta vida en paz, mis ojos han visto tu salvación, la cosa de la que todos se estaban burlando, lo que las mujeres estaban evitando, Simeón dijo, es tu salvación, Señor, y como aparece tiempo, allí viene una mujer anciana ciega, abriéndose paso, caminando a tientas, por entre la audiencia, y ella vino a él, y también profetizó, porque ella estaba buscando a él, él le dijo a María, una espada traspasará tu corazón, pero eso revelará los pensamientos de muchos corazones, ¿ven? ¿Qué era eso? Miren, supongo que algunas de esas mujeres dijeron, ahora vean eso, ¿ven ustedes qué tipo de clase es? Ahí lo tienen, ¿ven? Eso es, ¿ven dónde está ese anciano que está mal de la cabeza? Ahí está él, parado en frente de esa muchacha prostituta, tratando de decir una cosa como esa, ahí lo tienen, ese hijo ilegítimo, miren a esa anciana Ana, se sienta allí, dejándose morir de hambre, y comportándose así, ella no se divierte como nosotras, pero ahí está, ¿ven? Ella podría pertenecer a todas las sociedades de aquí, de esta región, ella provino de una familia muy buena, ¿ven? Y ella podría pertenecer allí, pero ahí está ella, ¿ven cómo se reúne ese montón? Oh, sí, amén, la misma cosa, hoy en día, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo elevados por el Espíritu Santo, seguro, sí, señor. Oh, tenemos un poquito más de tiempo, tengo que decir algo, tengo otro personaje aquí, que estoy mirando, en el tiempo en que la palabra estaba siendo manifestada, los magos, ¿desearía tener el tiempo, Fred, para que leyeras eso? ¿Lo tienes en tu bolsillo? Supongo que muchos de ustedes lo vieron en la revista, la cosa que el Espíritu Santo habló, allí en el río, hace 33 años, acaban de desenterrarlo. El 9 de diciembre, comprobándolo, por esa astronomía, de cómo ese, ese Júpiter, y esas estrellas, en su constelación, ellos tienen un viejo calentón, astronómico, con marcas en él, que ellos desenterraron, y es exactamente, ese tiempo, que vino esa constelación, en la constelación de esas estrellas, y apuntando directamente, hacia Babilonia, y los magos lo trajeron, ¿recuerdan? Ellas cruzaron sus órbitas, muy abajo, billones de años luz, de separadas otra vez, y esos magos judíos, que estaban allá, en Babilonia, ellos vieron, esa constelación, entrar, en esa constelación, esas estrellas, tres de ellas, se agruparon, y formaron esa estrella, de la mañana, y ellos se viven eso, por medio de la palabra de Dios, que ese era el tiempo, que cuando esas estrellas, se agruparan, que el Mesías, había de estar en la tierra, esa es la razón, que ellos comenzaron, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, dónde está él, en alguna parte, porque cuando esas estrellas, aparezcan, al punto, que esos cuerpos celestes, llegan a formar, ese gran grupo celeste aquí, cuando esas tres, se unan, el Mesías, estará en la tierra, para ese tiempo, y cuando ellas, se colocaron en sus órbitas, esos hombres, sabían, que el Mesías, estaba en la tierra, eran expertos, en su campo, eran grandes hombres, eran expertos, en su campo, de ciencia religiosa, ellos estaban observando, el lado religioso de ello, y ellos vieron, esas estrellas, moviéndose allá, Júpiter, y Sargas, y luego colocarse, en su línea, y ellos dijeron, sabemos, que el Mesías, está en alguna parte, así que él debe, estar en Jerusalén, porque esa, es la sede, de la religión del mundo, de la religión, del Mesías, esa es la sede de ellos, esa es la sede, denominacional, ahí es donde está, el gran grupo, eclesiástico, y se fueron en camellos, por dos años, cruzando, el río Tigris, y a través de pantanos, y junglas, viajando, yendo a la ciudad, con corazones, llenos de gozo, ellos sabían, que cuando esas estrellas, estuvieron allí suspendidas, y esto, aún los astrónomos, dicen hoy, si ellas realmente, si esas estrellas, vuelven a colocarse, en esa posición otra vez, formarían una sola estrella, de donde ellos estaban parados, mirando, pero ellos tenían que estar parados, en ese lugar, para verla, amén, amén, depende del lugar, en que ustedes estén parados, depende, a lo que ustedes estén mirando, ajá, sí, así que ellos la vieron, y ellos la siguieron, y ellos estaban perfectamente en línea, no importaba, a donde ellos fueran, estaba perfectamente en línea con ellos, ella los dio, ¿ven? De esa manera, ustedes tienen que alinear, todas las escrituras, todo, luego, quédense en esa línea, con las escrituras, esa es la única manera, los guiará directamente a él, ciertamente que sí, ahora, fíjense, allí venían, ellos gritando, ¿dónde está el rey, de los judíos, que ha nacido a Jerusalén, la estrella los dio directamente allí, directamente a la sede, de la denominación, pero cuando ellos se desviaron, al llegar allí, la estrella los dejó, entraron a la ciudad, de punta a punta, por la calle, ellos pensaban, que la ciudad, estaría llena del gozo de Dios, de punta a punta, por la calle, con gozo, ellos fueron gritando, ¿dónde está, el rey de los judíos, que ha nacido, su estrella, vimos, cuando estábamos en el oriente, y hemos venido a adorarle, recuerden la estrella, ellos iban hacia el oeste, ellos estaban en el oriente, guiando hacia el oeste, todavía avanzando, guiando a, ven, ellos estaban absolutamente, ellos eran, bueno, Babilonia y la India, están al oriente de Palestina, como al sureste, y ellos iban hacia el oeste, guiando hacia el oeste, ustedes estaban en el canto, todavía avanzando, y ya no se hace luz perfecta, ven, ellos, los magos, iban hacia el oeste, dejando el oriente, yendo al oeste, y ellos vieron esa estrella, miren, si ellos hubieran estado, en el oeste, mirando hacia atrás, ellos no la hubieran visto, ven, ellos, cuando ellos llegaron allí, los vio directamente allí, luego los dejó, ellos pensaron, aquí está, la estrella se ha ido, así que aquí es, ellos se encuentran en la ciudad, así que, oh, qué cosa, ellos dijeron, todos están solo, cantando y felices, la gloria de Dios, ha iluminado todo, así que aquí estamos, sabemos que nuestro, sabemos que nuestro logro, mientras observábamos esa constelación, nadie, ningún experto pudiera llegar allá, y agrupar esas estrellas, y sabemos que cuando esas, cuando esas estrellas, se agrupen, en ese cuerpo, vamos al este, ese será el tiempo, que el Mesías está en la tierra, el Mesías está en la tierra, y tantos cientos de años, ellas vuelven a cruzar, sus constelaciones, ven ustedes, y luego hay un don, que viene a la tierra, fíjense, el Mesías está en la tierra, cuando ese, cuando ese grupo de estrellas, se agruparon, y ellos sabían, que él estaba allí, así que ellos fueron, a la sede de la religión, y empezaron a ir diciendo, de punta a punta, por la calle, ellos fueron, en estos camellos, dónde está él, dónde está él, dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, él está aquí en alguna parte, dónde está él, dónde está él, dónde está él, ajá, qué oprobio, ellos fueron, a donde el principal sacerdote, él dijo, pudiera haber dicho, ¿qué pasa con ustedes hombres? Pues ustedes, montón de fanáticos, ven, qué oprobio, para su logro científico, por medio del poder de Dios, ellos vieron su estrella, y ellos eran hombres sabios, inteligentes, ellos estaban, en el campo de la ciencia religiosa, y ellos sabían, cuando esas estrellas, llegaran allí, el Mesías estaba en alguna parte, y aquí, en el hogar que deberían haberlo sabido, no sabían nada al respecto, yo me imaginaría, que los niños se paraban en la calle, decían, miren eso, esos son un montón de fanáticos, escúchenlos cantando, dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, ellos no saben que Herodes, es el rey aquí, ellos no conocen al obispo fulano, oh hermanos, dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, su estrella vimos en el oriente, ellos dijeron, vengan aquí, todos ustedes magos, aquí alrededor, ajá, vengan aquí, ¿ven todos ustedes alguna estrella, en alguna parte? oh, yo nunca he visto algo como eso, todos ustedes astrónomos, vengan aquí, ¿vieron todos ustedes alguna estrella, en alguna parte? no, no, ¿han visto alguna cosa, que se pareciera, a algún tipo de señal misteriosa? no, nosotros no vemos nada así, no, no lo ven todavía, la misma cosa, ellos no ven nada, ellos no la pueden ver, mmm, llamemos a los ministros, ¿qué de todos ustedes? no, nosotros nunca hemos visto una estrella, bueno, ¿qué de ustedes hombres, que marca las horas, aquí en el muro? ustedes observan las estrellas, ustedes saben cuándo, ustedes saben en dónde está, toda constelación que existe en los cielos, ustedes conocen toda estrella, ¿vieron ustedes alguna cosa? no, no hemos visto nada, pero sí estaba allí, gloria a Dios, oh hermanos, ¿qué no la pueden ver? allí está ahora, y no la pueden ver, está sucediendo allí mismo a su alrededor, y no la pueden ver, no, no vimos nada, oh, yo fui allá, yo no vi nada, seguro que no, ustedes no, simplemente están demasiado ciegos, no es para que ustedes la vean, ¿ven? si ustedes están así de ciegos, pues seguro, ustedes no la verán, solo es para aquellos, a quienes Dios se los revelará, esos son los que la ven, siempre ha sido de esa manera, seguro, fue Noé, que pudo ver la lluvia, allá arriba, en los cielos, ustedes saben, pero el resto de ellos, no la pudo ver, ven, ellos no vieron, la lluvia allá arriba, pero Noé la vio, fue Abraham que vio a Sara cargando al bebé, eso es correcto, no los burladores que dijeron, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? ¿cómo pudiéramos pasar por toda la Biblia, por los sabios y los profetas, por todo el trayecto, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven? Ellos saben que la palabra lo habló, y ahí está, aquí está la evidencia de ello, ellos lo ven, ahora, fíjense, oh hermanos, nuestros magos no ven esa estrella, no hay nada de eso, ¿por qué? Realmente, cuando yo ahora estaba mirando, y ellos entraron para estar con tal grupo, la estrella desapareció, la misma cosa hoy, eso es lo que apaga muchas luces, eso es correcto, es por causa de involucrarse con un grupo como ese, que ni siquiera lo cree en primer lugar, ¿y cómo vamos a tener una unión de iglesias? ¿cómo vamos a caminar juntos, a menos que estemos de acuerdo? ¿cómo es el compañerismo de la, aquí de este mundialmente, todas las iglesias, las iglesias unidas del mundo, ¿cómo vamos a unirnos, cuando estamos a millones de millas aparte? ¿ven? ¿cómo lo vamos a hacer? Los evangélicos con nosotros, y esto, y eso, y aquello, y todo junto, y aún unidos con ese montón, de corrupción, Dios está obteniendo una esposa, que es pura, santa, sin adulteración, que se queda con su palabra, muy bien, el oprobio, de Jesús, por la palabra, luego pararemos dentro de unos momentos, Jesús fue reprochado, por causa de la palabra, miren aquí, ¿cómo pudo él, soportar el oprobio, siendo él, el divino Dios, encarnado, él era, el mismo Dios, hecho carne, miren, ustedes saben que así, dice la Biblia, nosotros lo palpamos, ángeles lo vieron a él, solo piensen en eso, creo que Timoteo lo expresa, algo así, ven, que indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado, en carne, visto de los ángeles, los ángeles, estuvieron en su nacimiento, como los ángeles, han de haber mirado, hacia abajo y regocijado, cuando ellos miraron, hacia abajo al pesebre, y vieron al Dios encarnado, amén, con razón, ellos comenzaron a gritar, hoy, en la ciudad de David, ha nacido Cristo, el Salvador, los ángeles, se regocijaron, batieron sus grandes alas, y sobre los montes de Judea, cantaron, gloria a Dios, en las alturas, paz en la tierra, y buena voluntad, para con los hombres, ellos vieron la palabra de Dios, y cuidaron de ella, para verla manifestada, y allí mismo estaba, mire, Satanás no creó eso, ustedes saben, él dijo, si tú eres, el ángel dijo, él es, esa es la diferencia, si tú eres, haz esto y eso, déjanos verte hacerlo, pero el ángel dijo, él está allí, los magos con su ciencia religiosa, dijeron, él está allí, amén, esa es la razón, que los arqueólogos, y todos hoy en día, están desenterrando, estas cosas, que fueron profetizadas, hace unos cuantos años, que se cumplirían, y aquí están desenterrándolas, ellos nunca, ni siquiera, no hay historia, que alguna vez, haya mencionado, que Poncio Pelato, allí está alguna vez, en la tierra, ¿saben ustedes eso? Algunos de ustedes muchachos, que van a la escuela, díganme, en donde la historia, dice que Poncio Pelato existió, y los incrédulos, se mofan, y se burlan de eso, dijeron, nunca hubo, un emperador romano, un gobernador, llamado Poncio Pelato, pero hace como seis semanas, ellos desenterraron, la piedra angular, Poncio Pelato, el gobernador, oh, que cosa, que tonterías, ellos dijeron, nunca hubo un ramesés, en la historia, un ramesés, gobernando Egipto, pero ellos, desenterraron, una piedra, la arqueología, ramesés, segundo, fíjense, y ellos dijeron, que esos muros, nunca cayeron, los arqueólogos, estaban escarbando, y cuando menos pensaron, ellos se escarbaron, muy profundo, en donde los muros, cayeron, en Jericó, ustedes saben, cuando la trompeta tocó, ellos dijeron, eso solo fue un mito, un canto, que alguien dijo, cantó allá, en el pasado, si, el burlador dice eso, eso solo fue un mito, nunca hubo tal cosa, como los muros, cayéndose, y Josué tocando una trompeta, y que corrieron hasta llegar a los muros, y si vinieron abajo, nunca hubo tal cosa, y un gran arqueólogo, cristiano, simplemente siguió escarbando, porque él sabía que tenía que ser así, él escarbó treinta y tantos pies, donde el resto de ellos estaban, allí estaban los muros apilados, el uno sobre el otro, exactamente como dijo la palabra, ellos dijeron, nunca hubo tal cosa, como David tocando su instrumento, un arpa, porque la música de instrumentos, recuerda, no se conoció, hasta el siglo XV, dijeron, nunca hubo tal cosa, los arqueólogos cristianos, desenterraron allá en Egipto, hace cuatro mil años, ellos tenían instrumentos de cuerda, amén, oh hermanos, ellos dijeron acerca de los hijos hebreos, haciendo esos ladrillos, y cosas de esa manera, de paja, no hubo tal cosa, los arqueólogos, se pusieron a escarbar allí, que encontraron, esa es la ciencia, que encontraron ellos, los muros de la ciudad, que los hebreos edificaron, la primera hilera de ladrillos, era de paja larga, la segunda era de pequeñas piecitas, de rastrojo cortado, y la tercera no tenía paja en absoluto, oh hermanos, naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló, sí señor, todo, se nos ha ido acumulando, hermano, hermana, porque es así, en los últimos cuantos años, nunca el mundo cinematográfico, alguna vez, hizo lo que ha hecho, en la pantalla, aparece una historia, de los diez mandamientos, por Cecil de Mills, en la pantalla, aparece la vida de Jesucristo, por Menjur, en la pantalla, aparece, el gran pescador, la conversión de Pedro, y todas estas obras teatrales, religiosas, que el cine ha rehusado, y manchado, y desacreditado, pero Dios, en su gran poder, lo sacó a luz, con ímpeto, de todos modos, ahora, esas cosas, que fueron dichas, hace algunos cuantos años, por un pobre, humilde, y pequeño siervo de Dios, como yo, yo dije, hay una luz, que estaba allí, y habló conmigo, y me dijo las cosas que hiciera, la gente se rió, y dijo, él está un poquito mal de la cabeza, hay una fotografía de eso, la ciencia la tomó, ahí está, es la verdad, yo dije, la mujer está sombreada de muerte, ellos dijeron, ahora, una sombra, son tonterías, él solo se imagina eso, en su mente, allí está la fotografía de eso, Dios hará, que las piedras clamen, él es capaz, de hacer lo que él quiere, Jesús, el oprobio por la palabra, el divino, hijo de Dios, parado allí, Emanuel, qué oprobio, permitió que el pecador incrédulo, lo atara, le escupiera en su rostro, y le arrancara puñados de barba, y lo retara, para que se atreviera, a hacer algo al respecto, el oprobio por la palabra, para cumplir la palabra, del Padre, oh, pero recuerden, él debía soportar, el oprobio de la muerte, Dios, quien no puede morir, y el único que podía morir, para salvar a un pecador, nadie más, ni una segunda persona, o una tercera persona, lo pudo hacer, Dios mismo, es el único que lo pudo hacer, y allí estaba él, él dijo, no hay nadie que subió, sino el que descendió, el hijo del hombre, que ahora está en el cielo, amén, ellos dijeron, nuestros padres comieron maná, en el desierto, y están muertos, dijo él, y tú dices, que tú eres el pan de vida, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy el yo soy, ellos dijeron, tú no tienes, más de cincuenta años, y dices, que tú viste Abraham, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, y luego, permitió que los pecadores, lo ataran, que la iglesia denominacional, lo atara, recuerden, en el último día, esta iglesia, de la odisea rica, ellos la echaron a él fuera, aún fuera de la iglesia, ven ustedes, donde está ahora, pueden ver, por qué estoy clamando, en contra de ese sistema, por qué permitió Jesús, que los pecadores, lo ataran, fue para cumplir la palabra, para traerle un oprobio, a la muerte de Dios, Dios tenía que morir, él tenía que llegar, a hacer carne, para poder morir, y Jesús sabía eso, él les habló, acerca de ello, él dijo, destruid este templo, yo lo levantaré otra vez, no alguien más lo levantará, yo lo levantaré, en tres días, yo lo traeré de regreso, destruidlo, vosotros, yo lo levantaré, como Juanás estuvo en el vientre, del gran pez, por tres días y noches, así debe estar, el hijo del hombre, en el corazón de la tierra, y ellos ni siquiera, lo entendieron, ven, un oprobio, por la palabra, él, él lo fue, miren, burlado, hasta la muerte, para resucitar, a vida eterna, él primero, tuvo que ser, condenado a muerte, para que él pudiera, resucitar a vida eterna, y traer a cualquier, otro ser humano, que estaba en su forma, a vida eterna, que la aceptaría, ven, él llegó a ser humano, llegó a ser un pariente, redentor, y tuvo que soportar, el oprobio, de toda la mofa, y toda la burla, al igual que sus consiervos, la soportaron, antes que él, como Moisés, como Noé, como todo el resto de ellos, soportó esa burla, él tuvo que soportar la mofa, porque, él tenía la palabra, y él era la palabra, por esa razón, ellos se burlaron de él, más que nunca, él era divino, y la palabra misma, aleluya, eso es lo que lo hizo, que ellos, Jesús dijo, hipócritas, dijo, edificáis los sepulcros, de los profetas, y vosotros sois, los que los pusieron, allá adentro, ellos vinieron, con la palabra de Dios, y vosotros, no les creísteis, vosotros, sois culpables, de cada uno de ellos, en fin, si es la voluntad de Dios, yo di con una palabra, el otro día, yo voy a acusar, a esta generación, por matar a Jesucristo, crucificándolo de nuevo, yo voy a tener, una acusación, ante esa asociación, ministerial, si es la voluntad de Dios, ellos son culpables, de la sangre de Jesucristo, por crucificarle de nuevo, si señor, acusar a toda la, Pedro los acusó, en el día de Pentecostés, el dijo, vosotros, con manos de Inicos, habéis crucificado, al príncipe de la vida, a quien Dios levantó, nosotros somos testigos, él trajo una acusación, yo voy a tomar, la palabra de Dios, para acusar, a toda dominación, que hay, y a todo hombre, en la faz de la tierra, que es culpable, de la sangre de Jesucristo, Dios me ayude, a ser su abogado, en ese día, amén, sí, oh, los burladores, se burlaron de él, ellos lo reprocharon, él se quedó exactamente, con eso, amén, oh, observen lo que él hizo, él era, el hijo de Dios, sufrió la muerte, para hacer morir, el pecado, él tuvo que hacer eso, él, esa es la única manera, que él podía, ser condenado a muerte, y él hizo esto, y lo soportó, porque todo el resto, de ellos lo hizo, porque todos ellos, allá en el pasado, tenían la palabra de Dios, en miniatura, porque Jesús así lo dijo, la palabra del Señor, vino, a los profetas, y al cual de ellos, dijo él, vuestros padres, vuestra religión organizada, no apedrió y mató, ¿quién de ellos recibió, a los profetas? luego vosotros, edificáis sus sepulcros, después de que han partido, dijo vosotros, sois los culpables, de haberlos puesto allí, luego él les dio, la parábola de la viña, que fue arrendada, y vinieron los siervos, ellos los maltrataron, luego finalmente dijeron, ahora mataremos al hijo, por cuanto él es, el heredero, ven, oh, ellos se enojaron, cuando dieron eso, ven, pero él tuvo que soportar, el oprobio, y aquí el mismo, está tratado, guiado hasta la muerte, para ser condenado a muerte, para traer de vuelta, la vida eterna, gloria a Dios, oh, cuánto le amo, para traer de vuelta, la vida eterna, y levantar a todo hijo de Dios, por todas las edades, que se paró por esa palabra, y soportó el oprobio, eso es correcto, si él no hubiera venido, Noé no pudiera resucitar, si él no hubiera venido, Elías no pudiera regresar, si él no hubiera venido, Noé nunca resucitaría, si él pudiera, si él no hubiera venido, porque él fue, ese cordero predestinado, que vino para soportar, el oprobio sobre sí mismo, y morir la muerte, por toda palabra de Dios, que había sido hablada, y por la cual, estos hombres justos, se habían parado, tuvo que ser, nadie más lo podía ser, Dios mismo, y él vino, y tomó el lugar, para que él pudiera redimir, y dar vida eterna, a todo hijo de Dios, que se ha parado, por la misma palabra, y sufriría el oprobio, todo hijo de Dios, por todas las edades, que soportaría el oprobio, no había nadie, que podía redimirlo, pero por la fe, él vio a ese redentor, venir, Job lo vio, Job estaba allá, y ellos dijeron, oh, tú eres un pecador secreto, Dios solo te está maltratando, por cuanto eres un pecador secreto, él dijo, yo sé que mi redentor vive, en los últimos días, él se levantará sobre el polvo, después, le desecha, esta es mi piel y mi carne, he de ver a Dios, su esposa dijo, ¿por qué no lo maldices si mueres? dijo, te miras como un desventurado miserable, él dijo, hablas como una mujer fatma, amén, allí estaba él, yo sé que él vive, y él se operará, en el día postrero, si Jesús no hubiera venido, Job no pudiera, haber sido redimido, porque él era el cordero inmolado, desde la fundación del mundo, él se ve a su lugar, él se ve a su posición, por esa razón, María, reconoció esa posición, aquel día, cuando ella salió de allí, él dijo, si yo, tú hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto, él dijo, tu hermano resucitará, dijo, sí señor, en la resurrección, él era un buen muchacho, Jesús dijo, pero yo soy esa resurrección, ¿crees tú esto? ella dijo, sí señor, yo creo, que tú eres el hijo de Dios, que iba a venir al mundo, él dijo, ¿en dónde la habéis sepultado? ¡Oh, ahí lo tienen! ¿Ven? Ella lo reconoció, esa mujercita, no estaba diciendo eso, a ella, se le habían echado, fuera siete demonios, ella conocía el poder de Dios, que podía quitarle el orgullo, y el estrés, y todo de ella, que podía quitarle, ese pequeño espíritu egoísta, de su escuela secundaria, y podía ser de ella, una nueva criatura, él le había echado, fuera siete demonios, esas mujeres, sabían lo que era, las que lo habían aceptado, ellas sabían lo que él podía hacer por ellas, así también saben ellas hoy en día, solo acéptenlo, ese es el siguiente paso, allí está él, ella dijo eso, y él, ustedes saben lo que aconteció, todos los que sufrirían por la misma palabra, él murió por esa causa, él era el único que podía morir para hacerlo, por cuanto, él era la palabra, él era la palabra, la palabra, hecha manifiesta, todos los otros, habían tenido pequeños derramamientos, pero aquí estaba, la plenitud de Dios del cielo, lo mismo que él es hoy en día, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos, escuchen, en verdad, estoy terminando, yo lo voy a hacer, simplemente tengo que, ya me pasé mucho de la hora, él nunca, escribió, una sola palabra, ¿lo hizo? Nunca escribió una palabra, ¿por qué? Él era la palabra, él era lo que las palabras, que habían sido escritas, él era la manifestación de esa palabra, gloria, ahora me siento bien, él era la palabra, él no tenía que escribir nada, él era la palabra, su palabra escrita, hecha manifiesta, gloria a Dios, él es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos, él es la palabra, la palabra hecha manifiesta, ustedes dicen, ¿es correcto eso hermano Brana? Observen a Jehová, pararse allá, y soplar, formando una raya, a través de esas olas, y abrir un camino, para que Israel caminara por ahí, observen a Jehová, en carne, decir, calla, inmudece, cuando las olas estaban golpeando, las riberas en la tormenta, y el diablo lamiendo, todo así, él dijo, callen, mudece, y le obedeció los vientos y todo, él era Jehová, amén, aquel Jehová que pudo pararse allá, y derramar unas gotas de rocío, dejó que cayeran sobre la tierra, y que se hicieran pan, para alimentar un pueblo, él se paró allí, y tomó cinco peces, o bizcochos, y dos peces, y alimentó a cinco mil, él era la palabra, amén, 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 él es la palabra, y él siempre será la palabra, y yo y mi casa, serviremos a la palabra, oh, yo quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro, lleno de amor, en aquel gran día, yo he de cantar, ya pasó, todo afán, todo mi pesar, oh hermanos, sí, soporten el oprobio de la palabra, hay un oprobio que va con la palabra, quédense exactamente con la palabra, y soporten el oprobio, oremos, Jesús, como clamé, Señor, la otra noche, oh Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué puedo hacer, Señor, viendo estas cosas, y sabiendo la hora, en que estamos viviendo, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿qué puedo hacer? Pido por mi iglesita, aquí, Señor, pienso en los pajaritos, en la visión, las cosas que han sucedido, y los otros pájaros, que eran grandes cosas, pero había tres niveles de ellos, pero cuando esos ángeles llegaron, no quedó ningún pájaro, los pequeños mensajeros han sido maravillosos, Señor, pero yo creo que hay algo simplemente a punto de suceder, que así sea, Señor, moldéanos, y haznos conforme a tu manera, nosotros somos, nosotros somos el barro, tú eres el alfarero, en esta víspera de Navidad, Señor, estamos agradecidos por el don de Dios, porque Dios nos lo dio, aunque esto sea una, como nosotros creemos en nuestros corazones, una superstición pagana, y un día, que ellos han tratado de moldearlo, y de hacerlo como una, una misa, la misa de Cristo, pero nosotros no venimos, de esa manera, de Santa Claus, y árboles de Navidad, y decoraciones, pero venimos, en el nombre, del Señor Jesús, para adorar, al Dios del cielo, que se encarnó, carne como nosotros, y habitó entre nosotros, para redimirnos, y padeció el oprobio del nombre, padeció el oprobio de la cruz, para permitir, que una institución mundana, condenara a muerte a Emanuel, para que él pudiera tenernos, a la vida eterna, ¿quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, para tratar de evitar, cualquier oprobio? Dios, haznos soldados valientes, encomiendo estas palabras, a ti, Padre, puede que estén entrecortadas, y yo cansado, y agotado, pero Padre, recompensa a esta gente, por sentarse, y escuchar, y que el poder, que levantó a nuestro Señor, y nos lo presentó, a nosotros aquí, como un Salvador, en estos posteros días, que vivifique, todo espíritu aquí, Señor, a la cercanía, de la venida, del Señor Jesús, que así sea, Padre, sana a los enfermos, y a los afligidos, que están entre nosotros, venda, a los quebrantados, de corazón, Señor, nosotros estamos, hemos pasado por tanto, mi corazón, tiene muchas cicatrices, en el Señor, de las batallas difíciles, yo soy un veterano anciano, ayúdame Señor, necesito tu ayuda, quizás, todo este entrenamiento, ha sido para un propósito, confío, que así haya sido Señor, ayúdame Dios, y ayuda, a esta iglesia, y bendícenos a todos, bendice a los niñitos, estoy pensando, en muchos pequeños hoy, pequeños muchachitos, pobres, que no recibirán nada, allá afuera, y yo, yo pido que tú seas con ellos, y les ayudes, dales vida eterna, Señor, eso es lo grande, ese es el regalo de Navidad, que queremos, es que la vida de Jesucristo, gobierne, y reine mi corazón, eso es lo que yo quiero, Señor, bendícenos a todos ahora, te entregamos estas palabras a ti, y permite que caigan, en donde sea Señor, en donde quiera, que haya corazones abiertos, que produzcan un gran tiempo de salvación, en el nombre de Jesús, amén, quien quiera que, ¿cuántos le aman? ¿Para qué estar en tanta prisa, de todos modos? Oh, yo le amo, yo le amo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se les olviden los servicios, esta noche, ¿saben lo que significa, la Navidad ahora? Oh, este es mi regalo de Navidad, esto es, esa palabra, Señor, si yo tan solo puedo permitir que yo mismo, si yo tan solo puedo hacerme a un lado, para que tu palabra pueda expresarse, expresarse ella misma, aquí, por este medio, esa es, esa es la cosa más grande que yo conozco, ahora, creo que tienen algunas cosas, que quieren darles a los niños, ahora, le regresaré el servicio al hermano Neville, Dios los bendiga, hermano Neville, y Dios los bendiga. Amén. Gracias por ver el video